Pues, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Puente, como el del Army Moops, eh, festival del humor Bien, pues, sábado de kiosco, eh, ya les dije que, bueno, que como había estado la semana en otros menesteres Pues, viernes a domingo, pues vamos a intentar en media lo posible recuperar el tiempo perdido Así que nos vamos al kiosco, que es, eh, sábado 30, domingo 31, noche de Halloween, pues, eso Spoiler, spoiler, spoiler que la Antonia quiere salir disfrazada, atiende Qué grande la Antonia, madre mía, spoiler, eh, ella sabrá a lo que se pone Así que, ya saben que fuera la micro hobby, pues tenemos micromanía y hobby consola Así que, vamos a empezar, espero que estén todos bien Hoy seguramente, pues, entre fútbol, fin de semana, sábado, que en la mayoría de lugares se puede salir y tal, pues, como ayer, en familia Pero bueno, eh, ni tan mal, ¿no? Así que, sed todos bienvenidos, muy buenas noches Y bueno, ya van llegando los Schimbers En este caso, el primero que menudo Schimbers El Chema, eh, Benny Olmedo, Fugazi, buenas noches compañera UPA, eh, tenemos también a Mahindra, que si preguntaba si habíamos, yo, el penhouse se mete dentro de la, de la micromanía, ¿no? Sobre todo de la segunda época, ¿no? Y metías tú, 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 tú penhouse, tu interview, tu primera línea, ¿no? Como decía ahí, el bueno de Fugazi, madre mía, menudo Schimbers que estáis hechos El bueno de Santi, también lo tenemos por ahí Contestadnos, Anakin, grande Anakin, sí señor, ¿qué pasa tropa? Pues aquí está la tropa, ¿no? Así que, bueno, eh, molaría un kiosco Schimbers, ¿no? Que molaría un kiosco Schimbers, pero no, hombre, ¿no? Nos tiran, nos tiran el canal, el canal abajo, ¿no? Pero bueno, bien, pues, fijaros que normalmente los extras se suelen dejar para, para Navidad, ¿no? Pero en este caso tenemos aquí en noviembre un número extra, 375 pelas de vellón Que atiende, ¿eh? Que es dinerico, ¿eh? Y teníamos como portada, archoache, con Terminator 2 El desafío definitivo, ¿no? Elf, gran aventura de OSA es lo mejor Los Blue Brothers ahí, ¿eh? Grande los Blue Brothers ahí, sí señor Y un reportaje que lo voy a pasar de manera somera Que serían los nuevos proyectos del software mundial Digo de manera somera porque nos relatan muchas compañías Muchas novedades Y creo que al igual que el primer E3 Que vamos a tener aquí un día en un programa Pues es, y ven los juegos y tal Algunos vídeos, ¿no? En versión original del primer E3 Pues eso, si nos ponemos con eso Vamos a, se nos va a hacer de día Pese a que hoy cambian la hora Ya lo saben, ¿no? Muy buenas para Freaking Outa A ver qué tenemos Muy buenas para Gilman Ahí, sí señor Bien, pues, OSA es lo mejor Aquí teníamos Terminator, ¿eh? Joaquín con el Breslin en medio Y los Simpsons de Acclaim Ahí lo teníamos también a tope, ¿no? Ya saben que los Simpsons Ahora con el tema de las consolas Y eso íbamos a tener Como los Lemmin hasta en la sopa Sí señor Bueno, elevado a la máxima potencia El Atari, 66.000 pelas Ya la cosa, como ven ustedes No es que vaya bajando Pero va cada vez siendo más asequible Y bueno, ya he bebido un poquito de agua Como siempre para sacar adelante Lo que sería la editorial Que ya saben que normalmente es el único La única sección que suelo leer Para ver qué nos contaban Para ver cómo estaba el panorama Etcétera, etcétera, etcétera Muy buenas para Idergar también Venga, vamos allá Vaya Vaya un mesecito, chicos Este número Seguro que lo vais a recordar Durante mucho tiempo Porque en él Hemos incluido un montonazo de cosas Que le convierten en algo muy especial Y no solo por el número de páginas Alexis desde Argentina Un saludo enorme para la comunidad Latam Que nos sintoniza Argentina, Colombia, Venezuela Perú, México, Bolivia, Chile Grande, grande, sí señor México lindo con cimele Un saludo enorme para Alexis Comenzamos con un megajuego impresionante R-Type 2 Un arcade que convertirá tu ordenador En una auténtica coin-op Después, tras el paréntesis más relajado De nuestra habitual sección De Los Maníacos del Calabozo Podréis leer un exhaustivo Y este es el informe que me refería yo al inicio Un informe sobre el software Que se nos viene encima Parece que todas las compañías Están ya dispuestas a darnos Un interesante fin de año Luego, como siempre Los juegos que están ya a punto Y solo les faltan unos retoques Es decir, las previews Este mes De El Padrino El próximo bombazo de Youth Gold Hudson Hawk Brook Williams Tu Spectrum Que ya lo hemos visto Risky Boots De Dinámica Y cuidado Su próximo lanzamiento internacional A bombo y platillo Madre mía Nos vamos a ir A la internalización de Dinami Continuamos Con la sección de consola Y en ella Os hablamos Entre otros Del nuevo superjuego Para Nintendo Blue Shadow Las aventuras De una pareja De valientes guerreros ninja Y ya hemos llegado Y ya hemos llegado a las páginas centrales Y tachán Tachán Sorpresa Os presentamos Un super mega fabuloso Mapa desplegable De la última sensación De Titus Lo super conocido Blue Brother Las cosas como son Yo me quejo Y me río mucho De los mapas Pero atiende Que este mapa Que vamos a ver hoy Merece muy mucho la pena Y sobre todo Es útil ¿Eh? Útil Y aún más Todavía aún hay más Como decía aquel El Elf También ha merecido La atención De nuestros expertos No sé Rick Vaya que es farzo Juan Y está acompañado Por los mapas De todas las fases Junto a la guía Para resolverlo Esto de la guía Creo que en el juego de Elf Es bastante necesaria E interesante Tampoco podríamos Olvidarnos De nuestro androide ¿Androide? Favorito Y Terminator 2 Ha sido desmantelado Pieza por pieza Por uno de nuestros Mejores mecánicos Del software ¿Quién será el mecánico Del software De micromanía? Que curioso Enseguida pasamos A la sección De punto de mira Este mes Tenemos Boston Bomb Club Un curioso juego De puzles Jet Fighter 2 Thunder Jaws Lynx Juego de Que revolucionó Los juegos de golf ¿Verdad? Hero Quest Roll lo mejor Y mucho más Ya se nos está acabando La revista Todo lo bueno Se termina alguna vez Pero aún nos queda espacio Para que las últimas páginas Contengan algo Que no cesabais De pedirnos En cartas Y más cartas El retorno De arcade machine Esa máquina ¿Verdad? Que misteriosamente Pues no se dejaron Dejaron de salir ¿No? Panorama audiovisual Y cargadores Para los arcades Que no sois capaces De terminar Unos mancos A pelo Son las secciones Que nos despiden Hasta el mes que viene Hasta entonces Es bueno Como decía ET Bueno Aceptamos pulpo Y no Encendáis vuestros ordenadores A partir de las 3 de la madrugada Que tenéis contentos A ese vecino tan pesado Bueno Igual ahora Eso de encender A las 3 el ordenador Es una Es una buena idea ¿No? A men de como están Los recibos De los recibos De la luz Pues igual Encender el ordenador De noche Es una muy buena idea ¿No? Buenas noches Para Star Wars Galaxy Bienvenidos Bien Pues venga Vamos a continuar Y aquí Teníamos el megajuego R-Type 2 Curioso ¿Eh? Curioso Que R-Type 2 Vamos a ver Y escuchar Su versión de Commodore Amiga Fuera el megajuego De una micromanía ¿Por qué digo esto? Pues mira Digo esto Porque ya saben Lo que Pensaban ¿No? Los propios Ya saben Lo que pensaban Los propios Redactores ¿No? De la revista Con el tema De Con el tema De los arcades Siempre han sido Por decirlo así Un poquito Un poquito Faltones ¿No? No le ha No le ha molado mucho Parece ¿No? El tema De los arcades Nunca Siempre ahí Con que si la originalidad Que si tal Claro Eso era lo que Penalizaba mucho Pero bueno Ya saben Que siempre he sido Bastante crítico Con los redactores Al respecto Fijaros Que Lo que sería El encabezado De este artículo Dice que el filón Como tantos otros Lo descubrieron Los japoneses Con el legendario Némesis Y sus 6.000 continuaciones Hombre Realmente no son tantas En este caso Han sido los occidentales Quienes hemos copiado La idea Y fruto de su adaptación En la fiebre de arcades Que de vez en cuando Llueven a cientos Sobre nuestros ordenadores Bueno Tranquilo No pasa nada ¿No? Si llueven a cientos Pues mejor Ese dinerico Que nos ahorraremos En los bares Y en los recreativos ¿No? No son juegos originales Ni especialmente revolucionarios No Que va Pero ¿A quién le importa Lo que yo haga? Eso Cuando su misión principal Es salvar a la humanidad De salvar al mundo Lo mejor Este Shuten Up Se llama R-Type 2 Y es glorioso O sea Es glorioso Pero no es original No sé tío Yo Es que este tipo de De penalizaciones No me No me acaba de agradar Porque Es un buen juego Yo creo que es incluso Mejor que el 1 Muchísimo Muchísimo más Bien acabado Que el 1 Y fijaros Que es lo que se refiere A la puntuación Como no podía ser De otra manera Y aquí lo tienen ustedes Un masacra marciano De pura cepa Muy adictivo Y fijaros La originalidad Por los suelos La adición alta Gráfico Animación Sonido Y dificultad Pero claro Ya no tenemos Ya no tenemos El La puntuación total ¿No? Y eso es algo que me Que muchas veces Me llama la atención ¿No? R-Type 2 no presenta Ninguna diferencia esencial Con la primera parte Lo que en un juego De esta categoría Es francamente Y leo Admirable He leído ¿Eh? Yo creo que Segundas partes Pueden innovar Pero bueno Parece ser Que si no innova Según el redactor Es admirable Los programadores No se han complicado La vida Incluyendo cosas raras Sino que se han dedicado En cuerpo y alma A lo esencial Realizar un juego divertido Muy bien amigo Chapo Si la originalidad Brilla por su ausencia ¿Por qué R-Type 2 Es tan endiabladamente Entretenido? Bueno El hecho de que un juego No sea original No significa que no entretenga Digo yo Digo yo Pues por dos razones La primera de ellas Tremenda La tremenda Perdón Carga adictiva Que posee Y la segunda Aunque también Interrelacionada con la primera Es su ajustadísimo Nivel de dificultad R-Type 2 Un digno sucesor De uno de los mejores Masacra marcianos Que ha existido Posee todas las cualidades Necesarias para engancharnos Durante mucho tiempo A nuestros ordenadores A ver cuánto tardáis En salvar de nuevo A la galaxia Hombre Pues tenemos ahí A Flunky Buena noche Bienvenido Y oye Star Wars Galaxies Se suscribe Que ya son dos meses Aunque alguna habrá faltado Hoy ya pues ni tan mal Y muchísimas gracias A Star Wars Galaxies Por esa resurrección Bien Pues ya lo están viendo aquí Muy buena noche Flunky Está dando un vistazo A eso que Que me han mandado Y ya te daré feedback Supongo que Supongo que mañana Y tremenda foto En la que La que me han mandado Esta mañana Bueno Pues ahí lo tenéis Me Mega juego Para este mes El R-Type Bien Dentro de lo que serían Las clásicas Secciones De actualidad Pues teníamos El Apocalipsis Digital Concurso de Redcoat Que no sé No tengo una idea De lo que puede ser ¿No? Acuerda entre Apple y DRAW Que esto es muy importante DRAW siempre ahí DRAW SOFT Nadie se acuerda Pero siempre a la vanguardia De todo Una interesante visita Y publicidad A casco porro Vamos a ir un poquito rápido Porque hoy son dos Publicaciones largas Y grosas Las que tenemos Bien Aquí teníamos Publicidad de Use Gold Con Final Five Mega Twins Alien Storm Gauntlet 3 O sea La mayoría La mayoría de cosas Con versiones recreativas Comentaba el Chema El anuncio de Baby Joe El nuevo superhéroe Estaba Estaba curiosete Este Si señor Ahí El Chema No se pierde una El gañán Si señor Muy bien Pues Antes de lo que sería El reportaje De los juegos Que iban a venir De las novedades Esa casco porro Teníamos estos nuevos Juegos de inteligencia Que yo no se donde Estará la delgada Línea roja Entre juegos de inteligencia Y puzles ¿No? Porque estamos viendo Ahí por ejemplo Una pantalla del Tetris Creo que este Ya lo hemos visto Anteriormente Aquí en el En el canal En su versión De ZX Spectrum Y Amiga Que es el Pick and Pile Este que tenía unos colores Muy llamativos En ZX Spectrum ¿Verdad? Que estuvimos ahí dudando Un pelín ¿No? El cuadrel En fin Son juegos que Ishido No se hasta que punto Juegos de inteligencia Y puzles Puede haber ahí Como una especie De paralelismo ¿No? No se exactamente ¿No? Pero bueno Este tipo de reportaje Insisto Pues que son bastante Creo que se lo curraban ¿No? Igual que Que el que vimos ayer Que el que vimos ayer De juegos de plataformas De Canal C Yo creo que el programa De ayer también Lo petó El canal El programa de ayer Lo petó Digo el canal Porque tengo ahí mi vecino El canal de Mabus Muy buenas noches Compañero vecino Ahí de enfrente ¿Cómo va ese pelo? Pues me crece rápido Me crece rápido Lo que pasa es que mañana No lo verán Porque ya saben Que el Joker lleva peluca Entonces pues Pues mañana no Peluca que estreno Mañana por cierto Va a ser Va a ser muy curioso No se hasta que punto Pues no se Tetris Pipeline Que lo estamos viendo ahí El Plotting El Puzznik Doctor Mario No se hasta que punto Pues hablamos de juegos De puzzle Y de inteligencia ¿No? No se tío No se hasta que punto O sea No se la delgada línea roja Donde establecerla Pero es mi opinión personal En fin En fin Tenemos ahí Publicidad de la fiebre Game Boy Inva de España Hombre Sobre todo si en Hobby Console Iban a sortear mil Game Boy por un tubo No solo en Hobby Consola Sino también En las páginas De Micromanía Evidentemente La sección De maníacos Del calabozo Una sección Que yo creo Que la mayoría De gente Que Como mi caso Más allá Del rol de mesa Empezó Sobre todo Con 16 bits ¿No? Consolas y amigas Aunque algo Se puede decir Que jugáramos En 8 bits Era una sección Importante ¿No? Porque no teníamos Lo cual era una ventaja O un inconveniente No teníamos la facilidad De consultar nada Por internet Y eran juegos Que llegaban copiados Obviamente Y tenía su encanto También de banearte Los sesos ¿No? Yo creo que La diferencia Entre La diferencia Entre aquella época Y esta Con estos juegos Fundamentalmente Era Que como tampoco Tenías Teníamos Perdón 800 juegos ¿No? Pues le dedicamos más ¿No? Le dedicábamos más horas Al final Siempre había otro amigo Que Que se emborricaba ¿No? Por decirlo así Como tú con el juego Y algo siempre se avanzaba ¿No? Algo Algo siempre se Se avanzaba Bueno pues tenemos por ahí A Macepa Muy buenas noches compañeros Bienvenidos De Game Boy a Nintendo Publicidades a casco porro Diversión 4x4 Y este Es el reportaje Que les decía Que es muy extenso Y que seguramente A muchos de nosotros Tengan en cuenta también Que estamos en noviembre del 91 Empieza a haber una Yo creo que Final Final del 91 Principios del 92 Podemos establecer Al menos en mi En mi opinión Ese Ese punto de inflexión Entre lo que sería La decadencia O El final de la supremacía De Amiga Y Y la Y la irrupción de los PCs Con tarjetas gráficas Y de sonido Pues que ya Iban a mandar a la Amiga A un segundo plano Eso Y que los periféricos De Amiga Pues valían Y las expansiones Valían un verdadero Dineral Pero fíjense ustedes Ahí tenemos a Coleida Activision Domarkor Muchos juegos De los que están ahí Obviamente van a pasar Van a pasar por Amiga Y con buen Y con buen criterio Pero no todos No todos Hombre El canal de Mabus Que bien Ahí Cuatro meses con nosotros Enorme vecino Muchísimas gracias A ver ya Cuando tus actividades Extraescolares Por no decir laborales Te permiten volver a hacer cosillas Tanto aquí en Twitch Como en Youtube Ahora eso sí Cuando vayas a Esira Vecino Me tiene que llevar a la cueva Y lo vamos a petar Que el día allí Está currando ahora mismo Qué grande este señor Claro que sí Mabus Te tengo que hacer una visita Que en Esira Está muy buena gente El Premier Selly Pues no va tú Calidad Calidad suprema Bien Pues seguimos No Crisali Lucasfilm En fin Una cantidad Una cantidad De compañías Que Insisto Yo creo que ya No me voy a parar Insisto Porque me saldría Medio programa Con esto Pero Si hacemos Zuni Y empezamos a ver Títulos Algo evidentemente Iba a haber Para 16 bits Pero aquí ya se apuntaba Aquí ya se apuntaba A A PC Pero Totalmente O En fin Estamos viendo Un reportaje Donde literalmente Salen los tops Salen los tops Space Quest 4 Roger Wilco Ahí And the time reapers Madre mía Esta publicidad También está genial Leche más Sí señor Pero tiene chupones El ratón Pues No lo sé Yo creo que más que un ratón Eso es un Es un joystick ¿No? Pues si tiene chupones Ya me dirás Para qué sirve esto ¿No? 2.900 La nueva tecnología De Joystick Un Joystick ratón O sea Esto es Esto es Blujería Madre mía Comenta el Batron Muy buenas Que hasta Qué año dura La vida comercial De Amiga Yo creo que aproximadamente Comercial Comercial 94-95 Que es el año En el que Estamos ahora Para continuar La serie anual Cosas en el 96 Y 97 Si salieron Pero ya Podemos decir Que las grandes compañías A partir del 95 Como que lo dejaron Un pelín de lado Tal vez Muy buenas noches Para Bob MCK Buenas noches retro gente Mañana toca Halloween Ya lo sabéis Bueno Continuamos ¿No? Fijaros ¿No? Juice, Gold, Storm Sierra Es que O sea Es que aquí Con esto Hacemos un 12 horas Macho Con esto Solamente con los juegos Que se anuncian ahí Hacemos Un 12 horas El padrino Vende tanto ordenador Que lo teníamos En la editorial Querer es poder O sea No todo iba a ser Nintendo Había que Desde la redacción Había que Había que picar Todos los palos No solamente íbamos a No solamente íbamos a Hablar de Nintendo Aquí había que coger De todas partes Previo de Hudson Hawk Insisto que ya lo vimos Permítanme que me hidrate Ya lo vimos en su versión De ZX Spectrum Y fijaros Fijaros aquí Fijaros aquí No me deja de sorprender La La mentalidad Ya somos europeos Ya somos europeos ST Amiga PC Dice que ya somos europeos Pero ¿Europeos en dónde? En general En los videojuegos En 16 bits Porque oye Supuestamente Y digo Supuestamente Los hermanos Rui Vendían En diecioso país En diecioso idioma No eran europeos Eran Worldwide Ya ¿no? Con aquel documental Que salía Víctor Rui Diciendo Uy nosotros Tenemos que hacer Un juego Para Spectrum Astra Comodore MSX PC Atari Amiga Traducirla No sé cuánto idioma Distribuirlo En no sé cuántos países Y ahora Con el resquivio Eres europeo Pues a ver Que quedamos A ver Que quedamos No todo puede ser Lo mismo Muy bien Pues ¿Quién se nos marcha? Ah bueno Nada hombre Cenar es lo primero Hay que Hay que Vitaminarse Y mineralizarse Bien pues Ya saben que La sección de Videoconsolas Pues Muchas gracias Star Wars Galaxy Por tu visita Y tu SUS Ya saben que La sección de consolas Apenas la vamos a mirar Pero Insisto Muy buenas para de pelos Que también hace tiempo Que no pasaba Insisto que por ejemplo Estos mapas A ver Este mapa El Allen Storm No me sirve para nada No sé ¿no? Hombre de pelos Que se resuscriba ahí Cuidado ¿eh? Que el otro Decía que no le había saltado Pues alá Y llevar guasuanado Hombre Grande de pelos Que lleva con nosotros Cinco meses Ni tan mal Si señor Un poquito flojo Las suscripciones Este mapa por ejemplo Desluchado Pues ciertamente Pues tampoco Me vale para mucho Pero bueno La links No el ladrillo No Enorme el ladrillo Nunca mejor dicho Oye 17.900 Lo que no sé Es que traería Ahora también os digo ¿Eh? Puff 4.900 por juego Carete Mira dice el Chema Que se pierde el Allen Storm Yo no gano Yo no Yo no No me pierdo nada Tampoco Yo no me pierdo nada Y aquí Esto de los Blue Brothers Granujas a todo ritmo Hay que reconocer Hay que reconocer Que este juego Una puta maravilla Pero hay que reconocer Que los mapas Son la releche Tío Los mapas Que nos han puesto aquí Si que merecen Muchísimo la pena Tío Mirad Mirad que cosica O sea aquí Con tu flecha Lo típico ¿no? Usted está aquí Vaya para allá ¿Eh? O sea esto Esto ya es otra cosita Esto ya son mapas Por decirlo así Mapas de los de antes ¿No? Esto ya son mapas De los de antes Mapas bastante Más currados Y bueno Hay que reconocer Que a mi este juego Me ha dado ratos De gloria A mi este juego Me ha dado ratos De gloria En Comodoro Amiga Primero yo creo Que por la musiqueta La musiqueta Animaba muchísimo A pasarlo Pirata Con este juego ¿No? Y aparte Porque es un Plataforma Es un Plataforma Bastante Bastante agradecido Es un Plataforma Bastante agradecido Porque Porque se puede Avanzar mucho ¿No? Tenemos una cantidad De objetos Con las que Lanzar ahí A los Schimbers Darles lo suyo Como se suele decir Y bueno Comenta por ahí De pelos Que este fue El primero Que jugó En un 286 ¿No? No sé Como sonaría En un 286 Si sonaría Por speaker O tendrías Tarjeta de sonido Pero Lo bueno Digo agradecido Porque como estamos Viendo en las Imágenes El juego Permite A ver No es un Sonic ¿De acuerdo? Pero si es verdad Que es un juego Que cada Cada escenario Cada mundo Cada stage Es bastante Es bastante Extensa Les va a permitir Entrar o descubrir Sitios Que no sabía Que se podía entrar El reto De conseguir Todos los Vinilos En fin Creo que Es un juego Muy Yo siempre Yo creo que Es fácil Incluso Determinar Sin Sin ningún Tipo Sin ningún Tipo De ayuda Por supuesto Vamos a ver La puntuación Una vez Pasados Los mapas Que le daban La micromanía Porque no sé Igual esto Pues En lo que se refiere A originalidad Pues igual va un poquito Igual va un poquito Corto No sé Porque está basado En unos personajes O algo ¿No? Fijaros Fijaros aquí Menuda sin verada Fijaros aquí Menuda sin verada Micromanía La más mejor Granos a todo ritmo La más mejor No tío No tío Fijaros aquí Fijaros aquí Un arcade Repleto de toques cómicos Hombre el juego Era divertido Pero yo tampoco Creo que fuera El juego de festival Del humor Lo que pasa es que Si nos fijamos En lo que son El diseño de personajes Hombre Los propios Blue Brothers ¿No? Lo que sería La película Pues ya Pues ya obviamente Yo no había visto La película Yo no había visto La película Pero Califican al juego De sumamente adictivo Y lleno de colorido Con el que se pueden pasar Muy buenos ratos Y las puntuaciones Que se las pongo ahí De nuevo Aquí la tenéis Destacan por la animación La originalidad Sobre 7 8 Para la adicción Bueno Yo creo que son Unas puntuaciones No creo que sea Insisto Un juego Un juego difícil Creo que más bien Es un juego de Tampoco de ensayo y error Pero si es un juego De echarle muchas partidas Y sabéis que pasa Que con ese toque de humor Esta versión amiga Bob Ese toque de humor Que le da Del que habla la revista Y que obviamente Está presente ¿No? En el diseño De los personajes Las situaciones Fijaros Este lo está disparando Ahí con menudo Simbel Creo que Ayudaba O te incentivaba A echarte otra No es el típico juego Que lo pones 15-20 minutos Y dices tú Bueno Pues saco el disquete Y mete otro nombre No este Yo creo que este Era uno de los que Te invitaba A echar otra partida Y otra partida Y otra partida Después tenía la opción De coger dos personajes En fin Creo que Que en todo caso Es un juego Que Yo lo recomiendo Yo lo recomiendo Muchísimo Y creo que la mayoría Se lo habrá pasado Seguramente Muy bien con él No conozco la versión PC Estaremos pendientes A que venga Si es que quiere Porque yo ya no tengo C ninguna El bueno de Gravier Guardián Misterioso No sé yo No conozco la versión PC Pero comentaba por ahí De pelos Que se veía bien Y tal Y que bueno Pues nada Pues ahí lo tenéis Los Blue Broders Lo mejor Y hombre Saludamos al bueno De Frank Friki Que tenemos por ahí No sé si 3 o 4 programas Pendiente He hablado con él hace poco Pero bueno Que tal Frank Un saludo enorme Y espero que Que estés pasando este puente O en un lago o en otro Pero que no te falte el kebab Que no te falte el kebab Que es el maná de los dioses Cuando llega viernes sábado Hay que tomar un kebab Claro que sí Muy bien Comenta de pelos Que es una versión Muy parecida A la de Amiga En este caso Él se refiere a la de PC Era un disquet De doble densidad Bien Grandes juegos Pequeños Precio hombre Está bien que esté aquí Frank Friki Porque hay un juego Que él tiene un vídeo En su canal De nave Obviamente Como de otros tantos géneros Pero que después Va a salir en la sección De hobby consola Número 2 de hobby consola Pues ya se podrán ustedes Hacer cargo Bien Pues tenemos aquí Thunderjaws Que yo este no lo jugué En su día Aquí tenemos la señora Que se ve Hay un poquito de escote Cuidado Fijaros que tenemos aquí Spectrum, Amstrand, Comodores Amiga y Atari Curioso La cantidad De este no voy a poner imágenes Entre otras cosas Porque no tengo Pero yo este no lo he jugado Yo este no lo he jugado Y no sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Algunos de ustedes Lo conocen No sé siquiera Chema Si este lo habremos visto En la sección anual Del Antra Estas son las puntuaciones No puedo decir mucho Este juego Ya les digo porque No lo he jugado Creo en ninguna De las versiones Y si lo han visto aquí Insisto Es porque ha salido En alguna serie anual O lo que sea Es un arcade muy entretenido Sin demasiadas innovaciones ¿No? Bien ¿Recordáis aquel clásico arcade Llamado Rallying Thunder? Bueno Pues quienes estamos Seguro que si lo recordan bien Fueron los creadores De la versión original De Thunderjaws Pues copiados literalmente Todo su desarrollo Como aspecto Bueno pues yo Thunderjaws Si veo esto No sé hasta que punto Se puede parecer Al arcade De De Thunderjaws O sea De Rallying Thunder Pero bueno Si lo dice José Emilio Pues Si lo dice José Emilio Eso es palabra de Dios ¿Eh? Como el que va Bueno ¿Qué vamos a hacer? Ah mañana Mañana te toca Bueno mañana Mañana viene el Joker ¿Eh? Frank Mañana viene el Joker Bien pues Mighty Bombjab Evidentemente Pues un juego De Bombjab Que no tiene nada Que ver con el original Que a mi no me gusta En absoluto Y que obviamente Las puntuaciones Que le dan Pues son Bajísimas Boston Bombjab Es un juego De puzzles Que ya se ha visto Aquí en el canal Bueno de puzzles No sé si de puzzles Y tal Pero lo hemos visto Aquí en el canal Y la pena Que tiene este juego Es que cuando tú Lo ves así Cuando tú Lo ves así No te No te entra Por los ojos ¿No? Ves tú A traerlo hoy Porque hablamos también De Silmari Puzz La habilidad Cuando lo juegas Si lo juegas bien Obviamente Y Chema Yo en su día Me enganché con este Es más entretenido ¿No? De lo que aparenta Y no sé ustedes Qué opinarán Pero es una pena Es una pena Porque fijaros Que incluso Las puntuaciones Son muy buenas Muy buenas Pero En gráfico Yo qué sé Tío Yo Aquí dice Que juegos Como esta y pocos Pero no sé Tío No le hace justicia Un reportaje gráfico Hasta que lo juega A este Boston Bomb Club De todas maneras Si le gustan Los puzzles A ver si un día Me Porque ahora no lo tengo preparado A ver si un día Lo vuelvo a traer Y le echamos Y le echamos un rato Como a otros tantos ¿No? Como a la Tommy ¿No? Por ejemplo ¿No? Flunky Y otros tantos Que muy poca gente Le gusta Muy poca gente Conoce Muy poca gente Sabe jugar Comenta de pelos Que es un puzzle Muy adictivo Y bastante complejo Es cierto Es bastante complejo También lo tuvo en PC Pero de peque ¿No? De peque Le costó mucho En PC Más colorido Fíjate Aquí la versión Que se comenta Exactamente Es la de Amiga Fijaros Fijaros que aquí tenemos Uno de los juegos Que para mí Y otros tantos Amigueros Como Celidoro ¿No? No sé si Claudio Fugacio Más gente No es un kickoff Pero Teniendo kickoff No me negaréis Aquellos amigueros Que al Manchester De Chrisalis Al Manchester United Europa Le echamos ahora A casco porro Es el típico juego Que se ve Con vista lateral ¿De acuerdo? Tiene bastantes Bastantes opciones Y es entretenido No es un juego Perfecto En lo que se refiere A A Movimiento No No es un juego Perfecto De vez en cuando Tiene así Algunas colisiones Y tal Que O algunas faltas ¿No? Con sus truquetes Los saques de banda Pero No sé por qué Yo le tengo Especial cariño A este juego De fútbol Y eso que Teníamos ya En esta época Kickoff Mira Tenemos ahí Fugazi Que dice que Muy bueno El Manchester United Sí señor Sí El de Chrisalis Era muy bueno Yo ya te digo Que cuando lo hablo Contigo Con Claudio O con Celidoro Creo que No nos acordamos Muchas veces ¿No? Porque siempre estará Y está La eterna pugna Entre Kickoff Y sensible Y al final Este pues queda Queda un poquito De lado Pero aquellos Que lo apreciamos O que lo jugamos Muchísimo Como es mi caso Siempre tenemos Un recuerdo Cuando hablamos De juegos de fútbol Siempre decimos Ey no olvidarse Del Manchester Y tal Que oye Y sobre Es jugable Muy jugable Y aparte Pues aunque Obviamente Es una franquicia Está basado En un club Que eso No es que penalice Pero claro Si no eres De Manchester Y tal Pero no tiene Yo creo que en la época Eso nos daba Nos daba igual Fugace Al final Tú jugabas El juego del Manchester United Y te daba igual El equipo Te daba igual De todas maneras Los roster Y eso son bastante Y las opciones Recuerden Las opciones Que tiene el juego Son múltiples Y creo recordar Y creo que antes De terminar La colección De microhubies Lo vimos en Spectrum Y me llamó Mucho la atención Porque claro Yo en Spectrum Ya no lo vi Me llamó mucho La atención Que conservaba Creo Casi todas las opciones Que tiene La versión De Amiga Bueno Desperado 2 Lo mejor California Game 2 Pero fijaros Que después De que te dan La caca Con el Con el desesperado 20.000 millones De páginas 20.000 millones De revistas Oye Pues no ha salido Bien parado Un juego simple Que aporta poco Al género De arcade Fijaros Que son muy críticos Topo ha dado Un paso atrás En su carrera Atiende Tras el excelente Zona 0 Y la sensacional Espada Sagrada Desperado 2 Resulta Inadmisible Inadmisible Ya nos han demostrado Que saben hacerlo Muy bien Y también muy mal Escort 2020 He oído Ahora solo falta Que se decidan Por lo primero Nosotros Por nuestra parte Estamos dispuestos A darle un voto De confianza Y lo que haga falta Todo el mundo Alguna vez Ha tenido un traspié O dos ¿Verdad Topo Sol? Y Topo Sol Lo ha dado ya Ya lo dio Con Escort 2020 No sea Simber Señor redactor Que a partir de ahora Caminen Por la senda Por la senda Del buen hacer Con los tiempos Que corren Y podamos felicitar Por sus nuevas creaciones Mira Esto Esto es interesante ¿No? Esto de los tiempos Que corren ¿No? Porque hoy ya Si Si tenemos que sacar Juegos para 16 bits ¿Verdad Flunky? Y ser europeo Un traspié De estas características Uff Te penaliza Te penaliza mucho Sobre todo En Europa Porque claro Como aquí Hace 4 o 5 números Topo Sol Y Desperado De lo mejor Pues bueno Un traspié Pero por ahí fuera Una castaña De estas características Te deja Te deja Out De la industria Bien El Cohort Fighting for Rome No lo había jugado En mi vida He buscado vídeos Digo A ver si le traigo A los muchachos Unos vídeos y tal Y me parece un juego De Me parece más fugacio Un Wargames Que un RTS He estado mirando Los vídeos Y la mayoría De De la acción Se desarrolla En las páginas O sea Perdón En las pantallas Donde A base de números Y a base de tal Tenemos que Preparar Distribuir Y formar Nuestras unidades No sé Si llevaré razón Porque si dices Que lo tuviste Si dices Que lo tuviste No debo De ir Yo Muy mal encaminado Al respecto De que Tiene más De Wargame ¿Verdad? Que de Que de RTS ¿No? Yo he visto los vídeos Y me ha parecido aburrido Me ha parecido aburrido He visto ahí Que ponen Los soldaicos Muy alotezar ¿Os acordáis De ese juego De FX De Tezar Ese sí creo Que era RTS Yo sé Lo jugué Un poquito Pero A nivel de acción Y tal Me ha parecido Fugazi Que Que al final Es más wargame Más estrategia pura Y dura Que de acción Insisto He estado viendo un vídeo Ayer o antes de ayer Y digo Bueno No me ha llamado La atención Comenta El propio Fugazi Que es de la misma serie De Rockers Drift O eso cree De Rockers Perdón Drift Sí Me confirma que es estrategia Así lo que yo me temía Viendo los vídeos Yo pensaba Cuando vi la revista Preparado el programa Digo Hombre A lo mejor Tenemos aquí un juego Tal Pero no Es mucho más Si ya me lo confirma Fugazi Que él lo tuvo Me queda Me queda meridianamente Claro Bien Pues tenemos ahí La colección de J-Bomb Y el pack 92 de Dynamic Y fijaros Y ahora es cuando voy a poner No sé ni por qué lo pongo Pero bueno Un vídeo del Simber De Guardián Misterioso Porque Ustedes ya saben Que a mí me gustan mucho Los juegos de golf Yo siempre hablo Maravillas ¿No? De lo que serían Los Leatherboard Tanto en ZX Spectrum Como en Commodore No tanto en Amiga No tanto en Amiga Si hay una versión Que fundido Ya lo saben ustedes Con mi padre Ha sido la de Commodore Pero cuando salió este juego Les voy a decir una cosa Mi padre ya no quería Ya conmigo jugar Al Leatherboard de Commodore O sea Mi padre se pilló Una viciada con esto Pero terrible apocalíptica Y hay que reconocer Que esto es Dentro de los juegos de golf Un paso adelante serio Sobre todo En lo que se refiere a No sé si decir A la simulación De lo que es el deporte Pero aquí ya tenemos Una cantidad de opciones Tenemos sobre todo Sobre todo Sobre todo Los hoyos ¿No? Uf Ya tenemos aquí Un nivel de detalle Atiende que Pero bueno No solo en los hoyos Y en los recorridos ¿No? Sino también Ya fijaros La cantidad de opciones La cantidad de opciones Que no tenían en la época Otros juegos de golf Lo cual no quiere decir Que los juegos de golf Anteriores Con su simplicidad Pues no nos dieran Esa experiencia ¿No? Pero esto ya era Como comenta por ahí De pelos El único juego de golf Que ha jugado Atiende El único juego de golf Que él ha jugado Mucho vicio Comenta de pelos Los paisajes renderizados Ambiente con los pájaros Eso de los pájaros me fascina Ya lo dije el otro día Pero bueno Alexis comenta Que él comenta Con el gerente de la empresa Hostia Que buena manera De hacer De hacer ahí piña Con los compañeros En este caso Con el jefe Ni más ni menos A veces lo dejaba ganar Lo dejaba ganar Para que no le despidiera Historia real Cero drama Ahí Qué grande Alexis Hombre Si hay una superioridad Alexis Si hay una Si vos sos más canchero Que él jugando al Lynx Tiene que dejarle un poquito De Tiene que dejarle un poquito Tampoco te puede hacer canchero Con tu jefe Porque entonces Tiene un problema Pero sí Fijaros Esto es No sé Empezando Por el nivel de detalle Que tiene el jugador Luego ya podemos entrar En el renderizado Del course De De los escenarios Lo que ustedes quieran Pero esto ya era Esto ya era un salto importante Y fijaros Fijaros que hace Escaso 5 o 10 minutos Precisamente Les comentaba Acerca de De lo que era Ese punto de inflexión De la supremacía miguera A la supremacía del PC O lo que es lo mismo El paso ya La consolidación En este caso Del PC Sobre Lo que sería la miga ¿No? Por una cuestión de Insisto Por una cuestión De precio Por una cuestión De prestaciones Y muchísimas más cosas ¿No? Y claro Yo creo que aquí Yo creo que aquí Hay un puñetazo En la mesa Por parte Sobre todo De lo que viene a ser El hardware ¿No? De la máquina Para decir Eh Atiende que Que aquí Aquí ya la tontería 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 Las precisas Tontería Como se suele decir Las precisas Bueno Pues un juega real Bueno Vamos a ver Que nos comentaban Las puntuaciones Comenta Alexis Que en la época No sé Me gustaría que me dijeran La época Porque estamos viendo Alexis Noviembre del 91 Y estas son las puntuaciones O sea Una verdadera Barbaridad Una verdadera Barbaridad Muy buenas noches Para Retro Willy Bueno Alexis comenta Que eso Que juega en un PC Una IBM 486 O sea Que este es mejor que tú Este es mejor que tú De pelo Aquí había nivel Hombre Claro Si ese era El ordenador del jefe Supongo que sería Uno de los más potentes Que habría allí En las dependencias ¿No? Año 90 Bueno sí Pero ¿Sabéis qué pasa? Que Claro Nosotros estamos viendo aquí La revista De noviembre del 91 Y Yo estoy convencidísimo De que Independientemente De las siguientes versiones Expansiones Que tuvo Que tuvo Esta franquicia ¿No? Yo creo que Fue un juego Que yo creo que le pasó Como al Como al Ladder Boar ¿No? Y algunos de fútbol Como Yo que sé Como el kickoff Y el sensible Que fueron jugados Durante muchísimos años O sea Se puso el listón muy alto Ya en el año 91 Con este juego ¿No? Se puso el listón tan alto Que pasaba El tiempo ¿No? Y la gente Pues seguía jugando a esto O sea Decía Quiero jugar Un juego de golf Pues juego al links Tengo PC Juego al links Y me da igual Que sea el 93 El 95 ¿Verdad Alexis? Te da igual Es lo mismo que si Por ejemplo Comentaba por ahí antes Alguien que Acerca de la vida comercial De la amiga Yo pasé directamente De amiga De amiga PC En el 97 Creo Y claro Yo en el 95 96 Yo seguía jugando kickoff Yo seguía jugando sensible Y yo seguía jugando Muchos juegos No solo deportivos Sino de otro tipo Aparte de los que tenía En Mega Drive ¿No? Tibiesport Basketball En fin Esos son clásicos Que dices tú Bueno no tengo otra cosa mejor Ya evidentemente En consola Si salieron cosas mejores Pero bueno Dentro de lo que era El ordenador amiga Pues jugaba la saga Tibiesport Y listo ¿No? Comenta de pelos Que el PC siempre ha ido Dos pasos por detrás Cosa de la del partner ¿No? Si no recuerda mal Eran tres disquetes HD Pero el 286 Se movía Lo movía Perdón Con un mega De RAM VGA Y Sound Blaster Bueno Yo de esto no entiendo Porque no tuve PC Lo tuvo mi padre Yo de esto no entiendo Pero por lo que me comentan ustedes Entiendo que Entiendo que hacía falta Mucho O poco equipo Para mover esto Si me dices que A ver Un 286 Un mega de RAM Supongo que Si con ese equipo Lo movías Suficiente ¿No? Bien Jet Fighter 2 Aquí lo tenemos Vuelo libre Complejidad simplificada Lo que sería Un simulador de vuelo Creo que este No está nada más Que para PC Creo que este Yo no Este no lo conozco No sé si es porque Se me pasó O porque directamente No Vamos a mirar Aunque yo de estas cosas Saben ustedes que Tampoco es que me fíe Demasiado Si Aquí dice PC Si Pues esto no tiene pinta Que saliera para Comodora Amiga Por lo tanto Este simulador Se me Se me pasó Por completo Por alto Tengan en cuenta Que yo al bueno De Benabyte Lo que estoy preparando Es un especial Simulador de vuelo De Amiga Entonces pues Ahí van a faltar Títulos Pero no descarto Si ese Programa Veo que tiene Adeptos En extenderlo A PC Donde bueno Pues ya entraríamos De lleno Con la saga Flight Simulator Y con otros clásicos Simuladores de vuelo En este caso de PC Que seguramente No están en Amiga Y hablamos de simuladores de vuelo De cazas De fighter Pero también De helicópteros Por ejemplo Como un ship Y todos estos Pero bueno Vamos a hacer primero El de Amiga Que está ahí En cola Y ya iremos avanzando ¿De acuerdo? Bien Pues fijaros Lo que cabían dos páginas De centro mail Puf Yo creo que Todos no sabíamos Estas páginas Casi de memoria O al menos Yo creo que era Una de las De las más consultadas ¿No? Muchas veces Y lo voy a reconocer Muchas veces No por los precios Sino por ver Que se acercaba el día En que tenías que ir A casa de tu dealer A casa de tu pirata De cabecera O te tocaba Llamar por teléfono O escribir una carta Y decías tú Bueno Pues si se vende Ya tiene que tenerlo Obviamente saben ustedes Que todos los amigueros Hemos tenido juegos Antes Antes de que salieran En revista Porque no llegaban De Directamente de Europa No llegaban De aquí de España Pero bueno De vez en cuando Un vistacillo Y delgar comenta Uf Soñando con tener Todos esos juegos Sí, sí Era un sueño Muchas veces Bueno Iroqués Bueno Pues que les voy a contar Es curioso Que en este Que en este Mira tío La primera vez Que he vivido Una publicidad Del Volfit Tío Que lo hayan Amiga Fijaros que Aparte de tener Esta guía Tableros y mazmorra Fijaros que Me llama mucho Mucho la atención Como se hace aquí Referencia A lo que son Los juegos de mesa Fijaros que También tenemos Una muy buena Versión Para ZX Spectrum Pero claro Esto ya Esto ya En un 16 bits Al aficionado Al rolero Ya le daba Ya Ya le daba Por debajo Del escroto A la altura Del orto Ya le daba Ya le vibraba Ya ahí Ya te daba Agustirrinín ¿Por qué? Básicamente Por poder grabar Las partidas En disquetes No tener que andar Con cinta Las distintas opciones Quedarte una parte Yo que sé Que eran montones De cosas Que no te daban Los 8 bits Que no digo Que en 8 bits No se haya disfrutado De juegos de rol Pero ya con los 16 bits Era otra movida Dicho esto Spoiler cagar Calculo que en 2 o 3 lunes Este lunes no Pero próximamente Dicho esto Se está preparando Un especial RPGs Para Commodore 64 Después de que haya sacado Que ya ha vendido Por cierto 500 Ya ha alcanzado 500 descargas digitales Sarah Jane Avery Con su nuevo RPG Para Commodore 64 Que es un pepino Van a leer Pero es un pepino Entonces aprovechando Que ha salido este De Sarah Vamos a hacer un especial De comerciales De la época De RPG Para Commodore 64 Y En el grupo de Commodore En el que estoy Haciendo una lista No conozco Más de la mitad Y me he quedado Gratamente sorprendido Lo que va a salir de ahí Uff Y juegos muy buenos Juego muy bueno Supongo que obviamente Juego en la mayoría Pues eso Desde un público Norteamericano Europeo Porque aquí en España Pues ni puta idea Pero hay títulos Realmente espectaculares Hombre Tenemos ahí Angel López Que nos hospeda Con un Simber Oye pues ni tan mal Buenas noches Muchas gracias Y bienvenidos Bien Elf El poder de la magia Este juego ya salió Comentado De Ocean Pero insisto Que cuando Le echamos un vistazo Hablábamos A priori Que podía parecer Un juego colorido Que podíamos disparar Plataformero Pero es un juego Muchísimo más Tiene muchísimo más Argumento Profundidad E historia Que eso De hecho Si ustedes ahora buscan Buscan en la red Un gameplay de esto Seguramente se lo van a encontrar Como me lo he encontrado yo O no En tres actos O en tres partes Y son Dos o tres horas Cada parte O sea que Y gente que sabe Lo que tiene que hacer Gente que sabe Donde tiene que ir Etcétera Etcétera Los mapas son una verdadera pasada El juego es largo de narices Y Les adelanto Lo que les adelanté El día que lo vimos comentado Cuando se les dieron Las puntuaciones No es un juego Que aunque Te pongas Yes to all Te vayas a terminar Pero esta guía Ojo Te va a venir muy bien Hombre de pelos Todos con la palma Atiende Venga vamos ahí Actualización Grande Si señor Venga vamos a hacer una Actualización Gracias a de pelos Cualquier cosica Siempre va a venir De perica Y ya saben Que bueno Que como hemos completado Muchísimas gracias de pelo Como hemos completado Los dos primeros targets Que eran El rapado Más el joker Pues bueno Si llegamos a lo que queda Entre hoy y mañana Que lo dudo Pues Habrá un 12 horas for free Que ya Que ya veremos De que lo podemos hacer Muchísimas gracias de pelo Grande Cualquier cosica Ya saben que Más que agradecido Muy bien Pues Venga Continuamos Porque fijaros Que este mapa Puede parecer un poquito Abstracto ¿No? Algo es algo No Todo es todo Hombre Aquí todo cuenta Es un poquito abstracto Pero la utilidad Y funcionalidad De este mapa A mí me es suficiente Lo digo porque En su día A mí me sirvió muchísimo Esto Me sirvió muchísimo Y Voy a confesar Con Yes to all Siguiendo esta guía Me lo terminé Y no sé yo No sé yo lo que me llevó Pero me llevó Yo que sé Días y días y días Es un mollón de días Terminarlo Pero Insisto Aunque te pongas Sí a todo No te lo vas a terminar No te lo vas a terminar Porque Hay mucho NPC Hay mucha misión Hay mucha Hay mucha movida Y todo eso Pues Obviamente Pues Pues cuenta Así que bueno Yo les recomiendo este juego E insisto E insisto que Insisto que Si lo Que si se leen esta guía Y se lo terminan Van a disfrutar De una aventura De OCEAN De las que Pocas veces hablamos Sí Bueno pues Más publicidades El anuncio De 3D Construction Kit Y dos gigantes Frente a frente Terminator 2 Aquí voy a hacer yo Un poco De De redactores Actor De De micromanía Y ustedes me dirán ¿Por qué? Porque estamos hablando De OCEAN Estamos hablando De Una película Que supuso En muchísimos aspectos Innovaciones Tecnológicas Brutales Que Que Cuando fuimos al cine Yo no daba crédito A lo que estaba viendo Yo estaba diciendo Señor llévame pronto Porque estaba viendo Ahí unos efectos Unas cosas Hasta antes Vistas Pero Vamos a Vamos a ver realmente Que es Terminator Vamos a ver realmente Que es Terminator Porque Terminator Y aquí yo me pongo Un poco hater No No es un juegazo Tío Yo creo que al igual Que la película Es una especie De sacada De chorra De alguien Que sabía Digitalizar muy bien Con el Digiview Y tal De música Y de efectos Pero es que el juego Es que el juego Resulta Que tiene Creo que son Dos o tres fases Tiene dos o tres fases De lucha De acuerdo Que nada más Que cambia el fondo Nada más Que cambia el fondo Después tiene La fase de la moto Y la fase del auto No tienes más Eso sí Venía alguien a casa Y decía Te voy a enseñar Terminator Y le ponías esto Que os estoy mostrando Yo a ustedes Muy buenas para Chely Persephone Le ponías esto Y con más Con más pena que gloria Te pasabas la primera Y si me apuran La segunda Que es la de la moto Y claro Entre Stage and stage Sale esto Maravilloso Y te quedaba Con el ojete torcido Te entraba Una for transit Por el ojete Esta fase A los Street Hawk O a los Speed Hunter Bueno Pues tiene su Su encanto Maravilloso Pero es que ahora Volvemos a pelear Y es lo mismo Que sí Que han puesto aquí Lo de los puzzles Lo del brazo Pero que Que tiene este juego Tío Claro que había mejores juegos A eso es lo que voy Alexis Y fijaros Fijaros que hablo O sea Que estoy hablando De Ocean Claro que había mejores juegos Y vamos a ver Las puntuaciones Que le dan Porque Igual no llevamos Una sorpresa O no Voy a leer De todas maneras Mientras que les dejo El gameplay Termina y todo Ahora es sin duda Un muy buen programa Yo discrepo Bueno Muy buen programa Vale Sí Pero es que fijaros Pero debemos reconocer Y aquí estoy totalmente De acuerdo con el redactor Que no llega a la altura De ejemplos tan cercanos Como desafío total Robocop 2 Batman The Movie Hombre Es que acabas de citar A su majestad De Robocop Y Batman The Movie Cuidado Sobre juegos Multicarga similares Atiende Este nuevo programa Incorpora elementos Ya conocidos Como alternar Fases de arcade Estrategia Brevedad En las mismas Etcétera Se trata En efecto De un juego Bastante fácil Al menos Para los que estamos Acostumbrados Por acá Y que se puede completar En poco tiempo Lo que garantiza Una fuerte adicción Bueno Adicción Si te dedicas A ver las cinemáticas Y tal Porque es que Si te aprendes Las fases de puzle Las otras fases Son una castaña Hombre De Michael De cada modo A la noche Bienvenido Se trata Bueno He sido No hay complejos Mapeados En los que Claro Si Ustedes Imagínense Un mapeado Donde tienes Que rescatar A Sarah Connor Por ejemplo No hubiera molado A Lona De Moven No te puedes perder Ni siquiera Objetos que recoger Y utilizar O sea Un arcade Y punto La realización práctica Sobre todo En lo que se refiere A la calidad Y realismo De los movimientos Es irrepochable Pero hay una atmósfera General De gran simplicidad Que de no haber sabido Sacar más partido Pues hubiera sido Momento De hacer otras cosas Y fijaros Cuando pase Esta cinemática Las puntuaciones Han sido Bastante críticos Como lo he sido yo Porque es que De verdad O sea Terminator 2 Lo mejor Bueno La película Pero oye El juego El juego Es lo que es El juego Es lo que es Que tampoco Tiene más Claro que Yo que sé Tío Cualquiera Que en la época Ya estaba harto De jugar A roboco 2 Una pasada En el comodoro amiga O Batman The Movie Que lo es Como decía antes Como decía antes Alexis sobre el R-Tike Que no hay R-Tike malo Tampoco hay Batman The Movie malo Pues imaginaros ¿No? Fijaros Otra vez lo mismo Y ala Y el juego terminado Sin spoiler Oye pues ¿Qué quieres que te diga? Supongo que hay juegos mejores Perdón por llegar tarde al stream Aquí no se pide perdón Cada uno viene Cuando puede Y se lo propone Muy buenas noches para Mike VK Que también lo he saludado Grande Vallecas ahí Bien pues Venga vamos a continuar Porque ya quedaba La sección arcade Que como decían en la En la editorial Volvía después de un tiempo Los cargadores ¿No? De Antonio Santos Grande Antonio A ver si lo traemos otro día Él y el hermano Más cargadores Y después terminamos Pues con Esa sección Trolete Que a mi Tanto me gusta Vamos a ver primero la pantalla Fijaros que tarda en salir Fijaros la pantalla Que tenemos aquí La sede de Sainosi Y dice aquí Se necesitan Lemis aventureros Buena paga Hombre Como festival del humor Está bien ¿No? Pero Buena paga Lo que necesitaba Un buen seguro de vida Porque ibas a Ibas a morir Buscamos la diferencia aquí Fijaros aquí Que curioso Las diferencias entre Elf Y la arcade de Willow Ocean Te hemos pillado Atiende Cuidado Festival del humor Oye Chema Aquí Eso es como cuando Alguien sube pixel art Y es copiado ¿Verdad Chema? Sube un pixel art Y resulta que estaba Copiado de otro lado A ver si Ocean copiaba Pixel art también Como los pixel artistas De ahora Festival del humor Eso sí que es festival del humor Chema Ahora es cuando tú Te descojonas Madre mía Parecido razonable Yo creo que más que Más que razonable Con el protagonista Sí, sí, sí Por cierto Un tipo que ha jugado Ha tenido la suerte En el 91 De jugar tanto a Tanto a Willow Arcade Como Como al otro ¿No? Fijaros aquí Esto también ¿Dónde está Flunky? Porque estos Festival del humor Yo creo que ya Un poco nivel Ya cutre ¿No? Real pulso Simulator El RPS Ahora Como es sábado Por la noche Y son casi Las 11 de la noche Yo ya sé Muchos Que estarán pensando Para qué van a usar Esa mano Sí, sí, sí Que les conozco Que les conozco Realidad virtual Madre mía ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Pensé que Tu ves Pensé que Como yo ya sabía Que alguien Si es que Si es que os conozco Vamos Si es que os conozco Bueno Este está bien ¿Eh? Usted me dijo Que este portátil Se podía llevar A cualquier parte O ya Pues tiene toda razón Este señor Se lo ha llevado Se lo ha llevado A algún lugar Y Y bueno Pues fíjate Se lo ha Se lo ha Se lo ha Estropeado Miren ustedes Noviembre del 91 Y a ver Que tenemos aquí Atiende ¿Eh? ¿Sabías que existe Un sensacional emulador De Spectrum De dominio público Para PC? Atiende ¿Eh? Venga Santi Abrazo tremendo Buen puente Y que tengas Buen sábado Sabadete Ahí ese Aticatá ¿Qué es ahí? Dándolo todo ¿Eh? Tremendo ¿Eh? Ya la emulación En el 91 A tope No sabía ese señor Que lo puso En dominio público Lo que La que se iba a liar Con la emulación ¿Eh? Ese Aticatá Ahí ¿Eh? Sí señor El Spectrum ¿Eh? Y fijaros El programa No cuesta nada Y la forma de conseguirlo Es conectando con el autor Vía modem En cualquier BBS Perteneciente a la www Y V Net Dejando un mensaje Al usuario Número 3 Manivelo Que bueno esto Tío Que bueno esto Tío Brutal Brutalicio Venga Esto es lo que me gusta a mí Venga ¿Qué medidas van a tomar Los productores de software Para ordenadores Para intentar frenar La avalancha de cartuchos Para consolas Que se nos viene encima? Pues que se dediquen A sacar más juegos No tienen que hacer nada Tienen que dejar Que me llegue el cartuchito Para que yo Para que yo lo goce Y ellos ponerse las pilas ¿Cuándo podremos ver En nuestro país Máquinas como El Arquímedes O el Nex El Nex Esto es muy moderno ¿no? La más reciente creación Del diseñador Del formato Macintosh original Madre mía El Nex Ya ahí ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que La Turbograf sea Todavía imposible De conseguir dentro De nuestra frontera? Bienvenido al mercado De segunda mano Amiguete ¿Por qué los ordenadores Personales siguen En nuestro país Siendo considerados Por Hacienda Casi como un artículo De lujo O lo que es lo mismo? ¿Por qué no nos bajan El IVA En los equipos pequeños? Esto da para podcast ¿Eh? Pues Flunky Se iba ahí Se iba ahí Que se Que se iba Festival del humor Por las nubes Lo que tuvieron que sacar Metiéndole el IVA A todos estos ordenadores Tío Desde el espectrum Le metieron unos cánones Terribles apocalípticos Y seguimos igual Comenta el bueno de Comenta el bueno de Bueno Seguimos igual Y corramos tupido velo Con el canon De los ¿Eh? De los DVD Y eso, ¿eh? Corramos tupido velo Como se han forrado ahí, ¿eh? Aviador Drod Danza invisible Danza invisible Qué grande danza invisible Tuve la ocasión De estar en dos directos De ellos Y tienen una fuerza De la hostia, tío Son tremendos los danzas En la cama con Madonna Ahí, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí Oh, tío Hay que ponerse en pie Con esto, tío Hay que ponerse en pie Con esto Tengo los dos originales Wow Los cómic mentir Vaya pedazo de C Mostén sale La película me Pero la banda sonora De esta peli Los dos CDs Wow No sabéis lo que os perdéis Madre mía Una verdadera maravilla, tío Yo me encantan, tío Tengo los dos Y no me Dice Dice el Shema Que un hermano suyo Estuvo con una danza invisible En la UMA Claro, porque son malaguitas Malaguitas Yo vi uno en Murcia Y otro en Málaga Y el de Málaga En Málaga lo dieron todo En Málaga lo dieron todo En Málaga fue aquello Además duró Dos horas y pico, tío Lo cantaron todo lo que te he hecho Creo Era el año 95-96 Todo lo que tenía Todo lo que tenía Lo cantaron, macho Un horror, ¿no? La guardia La guardia O sea, que tenemos aquí Manteca buena, ¿eh? Fugacía Aquí tenemos mantequita buena Este mes En el panorama audiovisual, ¿eh? Sí, señor Sí, señor Bazar de canciones vitalistas Era el LP que se anunciaba ahí Sí, señor Muy bien Pues listo Vamos después de hora y cuarto De programa Ya saben que esto iba a ser largo ¿No? Porque seguramente Si estuviéramos con Micro Hobby Ya a las 12 estábamos listos Pero nos vamos con el número 2 De la Hobby Consola Que bueno Son 84 páginas Tampoco Yo supongo que a medianoche Estaremos listos Pero bueno 84 páginas Pero igual estaban dejando Por decirlo así Lo gordo Para Navidades, ¿no? Tengan en cuenta Que era el número 2 Que ya lo estaban Por decirlo así Ya lo estaban petando, ¿no? Pero bueno Tenían que Tenían que irse Tenían que irse poniendo las pilas ¿No? Para vender Todo lo que no estaba escrito En la campaña de Navidad, ¿no? Así que venga Vámonos con esta Pásatelo Game Boy Evidentemente Game Boy Yo creo que pagó un dinerico Importante, ¿no? Para... No solo por las 1000 Game Boy Que sorteó y tuvo que dar Sino por una cantidad De motivos tremendas El sumario Y menos mal Que tenemos aquí Una editorial Pero de momento Las editoriales Bastante cortitas, ¿eh? Bastante cortitas Que a mí eso Pues me va a venir bien Venga, vamos allá Con la editorial Que reza así Hoy solo obtenemos Una manera de comenzar Este número Y es agradeciendo El entusiasmo Con el que habéis recibido Vuestra revista Claro que sí Está claro que Si llevamos a cabo Este proyecto Fue porque Pensábamos que Miles de usuarios de consolas Esperaban haber en los kioscos Una publicación En esta línea Yo creo que hacía falta No se podía cargar Y lo he dicho Muchísimas veces A micromanía Con tanto Con tanta consola ¿Verdad? Pero tenemos que reconocer Que el éxito Ha superado todas las previsiones Pues enhorabuena Esto nos ha demostrado Que este mundillo consolero Está en plena ebullición Hombre Si no ebullen en 91 El mundo consolil Y los consolegan Ya me dirás ¿Cuándo? Como veis Habéis conseguido Contagiarnos a tope Vuestro entusiasmo Hemos recibido el mensaje Capiche Preparado Porque esto No ha hecho más que comenzar Pues sí señor No había hecho más que comenzar Yo creo que era necesario Revistas como Hobby consolas Revistas como Superjuegos Nintendo Acción En fin Todas estas ¿No? Que seguramente Más pronto que tarde Irán desfilando Por el canal cagar ¿Verdad Chema? No solo eran necesarias Sino que Puf Yo creo que A partir del 92-93 Yo creo que Supongo que también Por una cuestión Generacional Había mucho más jugador De consolas Que de ordenador Re convencidísimo Aunque el PC Obviamente Pues tiró Tiro bastante Comenta por ahí Chema Una curiosidad Y es que en Alemania La marca Game Boy Está registrada por Grundig Así que Nintendo Tuvo que licenciar El nombre de ellos Para venderla allí O sea que se gastó Los dineros Chema Me estás diciendo O sea Grundig se llevó La morterada Hostia que grande ¿No? Muy buenas noches Isaías Pestrum32 Si señor Hostia que grande ¿No? Que tuvieran que Que soltar los dineros ¿No? Madre mía No si lo que no se entere De uno en esta comunidad Que soy grande Es la hostia Bien pues Aquí teníamos En pantalla Pues lo típico ¿No? Los próximos lanzamientos Lo que había Que si Nintendo Que si tal Y vamos a ver En este caso Lo que mola Y lo que no mola ¿Eh? ¿Qué es lo que mola? Pues mola La increíble acogida Que ha tenido La revista La cantidad de juegos Que han salido Para la gamejear ¿Eh? Ya un poquito más Tirando pa' helado Las cartas Que nos habéis enviado Para las páginas locas Las páginas locas Eso es la redacción Ya nos los contó Aquí el Tito Bruno Uf Madre mía Las cartas que llegaban ¿Eh? Hasta con mierda Cuando habían puntuado Malamente algo Venía con el mensaje En las cajas De los juegos Referente a A lo que comenta Chema de Gameboy Con el permiso De Grundit AG Hostia tío Madre mía El permiso no La del partner ¿No? Más cosita La batalla Entre los portátiles Mientras sigan sacando Buenos juegos Pues ni tan mal ¿No? ¿Qué es lo que ya No mola tanto? No mola ¿Eh? La espera que tendremos Que sufrir hasta que salga Terminator 2 Bueno Pues no te preocupes Lo juegas en Amiga Y te lo termina En cuarto de hora Y que todavía No podamos ver La tele En la Game Gear Bueno No pasa nada No pasa nada Si no puedes ver La tele En la Game Gear Los niños se salvan ¿Eh? ¿Querer es poder? Obviamente Más publicidad Claro que sí Terminator 2 Fijaros que Una práctica habitual En las publicaciones Nacionales Era Supongo que En las extranjeras También Que cuando hablabas De un juego Basado en una película Cuando no tenías Una mierda Pues tenías que poner Fotogramas de la peli Entonces eso vendía Un huevo ¿Eh? Primicia en Nintendo Solo para vuestra Game Boy El día del juicio final ¿Eh? Y aquí tenemos Y aquí tenemos Una Superview De El país de la ilusión Fantasía Creo recordar Creo recordar Que fantasías posterior Ahora me lo comentáis Vosotros ahí Creo recordar Que fantasías posterior A Castle of Illusion Castle of Illusion Que Tienen muy buenas versiones Si no me equivoco Tanto en Master System Como en Game Gear Yo Los juegos de Mickey Los he jugado más En Game Gear Que Que en otro lado Pero Aquí cuando vimos Fantasía Creo recordar Que no fue Del agrado De la mayoría De ustedes ¿Eh? Comenta Jam Corea Que él vive O vivió En Corea ¿No? Curioso ¿No? ¿Qué dice por ahí Mike VK? Que aparte de la TV De la Game Gear Recuerdo que lo que fue un boom Fueron las teles pequeñitas De mano Aunque valían una pasta Aquí en Ceuta Ya lo he comentado Yo se vendieron muchísimo Se ponían en la Con el cargador Del mechero Te ibas al rellano Había conejo Y con estos datos Y con estos datos Ya se puede usted Ir haciendo un poquito cargo Lo que veíamos La tele allí En coche ¿Dónde va? Había conejo Ah, ¿tienes tele? Sí Te he comprado Algo de bebida Unos ganchitos Un bocadillo Te ponía llave en la tele Y Pispas Carapís Que te vís Menudo Simber Chema Ahí con la tele Y el Twingo Madre mía Bueno Festival del humor Que para esos sábados Sabadete Aquí tenemos El concurso Yo creo que este concurso Le costó un dinero Al tío No Lo he intentado muchas veces Hacer este ejercicio Con ustedes Pero a saber Lo que El pastizal Que es ese Pastizal aquí Tremendo Bien Continuamos Y Tenemos con un 85 Bar Contra los Space Mutants Enemigo mío Lo tenemos en este caso Para la Nintendo NES Versión que vimos No hace mucho Para ZX Spectrum Que nos llamó muchísimo La atención Lo bien Si, Anakin Yo con el Twingo Todo lo tenía en el coche Yo tenía un Twingo Lila Creo que subí a algún sitio Algunas fotos Si no mañana os la enseño O sea, eso era Era el rey del mambo Eso era una maravilla Un 85 Que bueno Que creo que A mí no es un juego A mí La verdad es que Yo prefiero el Yo prefiero el arcade Yo prefiero el arcade En el caso De los Simpsons Que este Pero no No negaré Que es buen juego Que no es buen juego Bien Teníamos Psychic Wall Para Game Gear Juego que no conozco Yo Por ejemplo Este Este de Psycho De Psychic Wall No me suena a nada Para la Game Gear Este no lo he tenido yo Y creo que Que ni siquiera Lo abre Fijaros Ni siquiera Lo habré Imulado Muy curiosa La publicidad Que tenemos aquí De Sega Que vamos a ver Varias páginas Donde aquí teníamos La música Los instrumentos Después veremos Los malos Los buenos O sea Creo que aquí también Y lo vimos ayer El despliegue De marketing Que sacó Sega En los 90 Madre mía Madre mía Ayer no estuvo el Chema Pero ayer Chema En uno de los vídeos De Sega Vimos los patrocinios Que salían en programas Como Al Ataque Vuelta a Ciclista Ayer se Ayer se pudo ver Que en los 90 Los mismos Sega Se le fue la olla Con los patrocinios Y con los dineros Y se gastó Más de la cuenta Bueno Pues no sé Si estará por ahí Frank Fricky Pero aquí tenemos Thunder Fortress Rayos y Truenos Sencillamente maravilloso Uno de esos Arcades O sagas Que Frank Fricky Conoce bastante bien Y que ya Gracias a Dios Ha dado buena cuenta Aquí en el canal Pero Hay que reconocer Que aquellos Aficionados A los juegos de naves Y poseedores De Poseedores De una Mega Drive Tuvieron con la saga Thunder Fort Madre mía Rayos y Truenos ¿No? Considero este juego Cuando lo he jugado Aquí Por alguna revista O por lo que sea Considero este juego Bastante Para mí Para mí Bastante complicado Pero ya saben Que yo no soy piloto Como lo puede llegar A ser Frank Leyendo aquí El contenido Del artículo Una de las pegatinas Que venía Decía Irracionalmente Maquinero Ha llegado hasta nuestra Temblorosa zarpa Este cartucho De dinamita pura Con el que Explotarás En tres pedazos similares Antes que seas consciente De lo que hace Evidentemente Yo me pongo a jugar A este juego Y He palmado Antes de que me dé cuenta De lo que sucede A mi alrededor Eso ya A medida que vas avanzando Y vas Echando más partidas Pasa Pero al principio Estás palmando Y no sabes ni cómo Y es que Es tremendamente increíble Pensar que Alguien se podría resistir A esta tentación De disparos Jugabilidad Gráfico Scrolles Sonido Efectos Y naves Y mil ingenios De fabricación desconocida Que te llevarán Directamente A ver Y a la velocidad de la luz Hasta una adicción Sin parangón Algunos En el universo De las maldades Me encanta En estos artículos Pero si crees Que te vas a librar Tan fácilmente De su hechizo Vas apañado Pues este cartucho Es el primero Que se adhiere A tus sienes Hostia A tu cerebro Que bueno esto Se adhiere a tus sienes Para después Enroscarse En hábil Y consolera Maniobra Para que no dejes De jugar Ni una centésima De segunda Recomendado Para cualquier tipo De mano O sea Para cualquier tipo De manco Y usuario Sin miedo A Tras bases de sangre Con su Mega Drive Un meteorito Alucinógeno Y estas son las puntuaciones Que vamos a ver ahora Mientras que continuamos Viendo ese Guy Play robado De por ahí Estas son las puntuaciones Y creo No sé si estará Si continuará con nosotros Por ahí El bueno de Fran Yo no puedo decir Si molan O no lo molan Porque Porque no No soy fan Entonces no se aprecia Si este juego Realmente Es merecedor De un 95 Si le dieron mucho Tengan en cuenta También Y lo hablamos aquí Con el tío Bruno Que estamos hablando Muchas puntuaciones Que se dan Los primeros 10 números De la revista Todo bonito Todito Todito Que es lo que nos mola Que no te dejen jugar Día y noche No si te parece Va a estar ahí Jugando todo el día Toda tarde Así que el niño ahí Todo loco Bueno Yo si les puedo dar Mi experiencia De lo poco Que lo he jugado Y es que Me parece Me parece Un juego de nave Súper completo Como bien comentó aquí Frank Friki El tema de selección De armamento En cada momento Va a ser vital Y de pelos Acaba de mirar Y No sé si será este 89 euros Un Wallapop O sea que estamos hablando De los Los elegidos Los cotizados Bueno Ya les digo No sé yo Si ustedes verán Este juego O sea esta puntuación Como Como alta Como baja Estamos hablando también Insisto De De un 95 Pero bueno Ya les digo No soy No soy yo El más indicado Para hablar de este De todas maneras Les recomiendo En el canal de Frank Friki Tienen un gameplay Comentado Comentado Donde se van a enterar Absolutamente De todas Y cada una De las bondades Punto fuerte Y punto flaco De este gran juego Para Mega Drive Muy recomendado El vídeo El mundo en sus manos Strider Le dan un 73 Y en este caso No sé si está por ahí Retro Abuelo Es para Master System Hoy vamos a ver buenos juegos De Master System Pero A mí me gustó mucho Y sé que hay gente Que no tanto La versión de Strider De Comodoro Amiga Sí, sí Me gustó mucho Y la jugué bastante Incluso Supongo que No tanto así la 2 Pero la 1 La gocé bastante Y esta Este Strider Tiene un mérito tremendo Porque ya lo vimos aquí Con el propio Joaquín Cuando hablábamos de Cuando hablábamos De las conversiones arcade ¿No? Que tenía en este caso Master System De todas maneras No es una Mega Drive No es el arcade En todo su esplendor Pero considero Que se puede jugar Que es jugable Y que para los Fans de la recreativa Yo supongo que Les va a dar Les va a hacer Como se suele decir Les va a hacer El avión No les voy a poner Imágenes de este Porque ya sabía yo Que el programa de hoy Iba a ser largo Y tampoco quería Extenderme demasiado Porque tenemos hoy Yo creo que Juegos muy Muy tochos De los que hablar Bien Pues Escapar del campo de la muerte En este caso Game Boy De nuevo De nuevo Con Bar Simpson Como protagonista Y bueno Pues ya saben Que cuando quieran Saber más de Game Boy Tendremos que esperar A que venga El bueno de Joaquín Tendremos que esperar Al bueno de Joaquín Que pase por aquí Hombre Muy buenas noches Vaya En el caso de Neotec Si tengo que regañarle Que venga tarde Hombre Madre mía Si, si Tú menudas horas Hasta el Simber Ahí Como ha quedado El Barça Neotec Dame una alegría Una irritación Dame una alegría Va Madre mía Que desastre de respiro Ay, que desastre de respiro No va tú Con el a la vez 1-1 Con el a la vez Madre mía Que desastre de respiro Yo creo que no Yo, yo creo Yo creo Que si no eliminan De la Champions Antes de que no cojan Los peces gordos Mejor Porque si no Esto va a ser Un festival de lugar Manita tras manica Bien Gremlin 2 Los azotes de gizmo Hombre Tenemos ahí Al gizmo Ahí Lo gremio Ahí Si, si Juego Que creo Que está bastante Bien valorado Por la gente De Game Boy Por aquellos aficionados No solo a la Game Boy Sino incluso al universo De los gremlins En este caso Hablamos de gremlins 2 Que le dan un 90 Considero que un 90 También es una pasada De puntuación Pero bueno Ni tan mal De pelo Se nos marcha Está doblado Pásalo muy bien Pues de pelo Lo que no puede estar doblado Es mañana que viene Joker Muchísimas gracias Por esos 5 pavetes Todos con la palma Cualquier aportación Ya saben ustedes Que ni tan mal Que descanse Y que no te pierdas El programa de mañana Yo creo que ha visto Los precios De algunos cartuchos Y le ha dado un muermo Le ha dado un muermo Hombre Neotech Vamos a ver Halloween es el día La fiesta de todos los santos El día 1 Luego la noche Halloween es del 31 al 1 Lo que pasa Es que ustedes Habrán visto A sus propios hijos O los hijos del vecino Y a su casa Ayer a dar por culo Con los caramelos Porque tengan en cuenta Que es el último día Que academias Clases particulares Etcétera Pues hacen actividades Entonces pues ayer Había una cantidad de Claro que lo sé No lo voy a saber Una cantidad de críos Por la calle Vestidos de working day Y cosas así Pues tremenda Pero realmente El día para las por culo Es mañana Yo no iba a traer Al Joker hoy Que por cierto Neotech Te has perdido un spoiler El spoiler Es que mañana La Antonia Quiere salir disfrazada Miedo me da Miedo me da Porque es que no me ha dicho De que Atiende La que se puede liar Miedo tengo Miedo tengo Vamos a continuar Con Hombre Vamos a ponernos de pie Aquí todo el mundo Vamos a ponernos de pie Miedo me da Miedo me da Miedo me da Juegazo. No quiero leer a nadie y decir juegarral, eh. Que lo baneo. Que lo baneo inmediatamente, eh. Bueno, ¿la recreativa en casa? Sí, pero es que no era una recreativa. Es que era la consola en tu recreativa, podríamos decir, ¿no? Es que yo que sé, tío. El que se compró este cartucho, tío, triunfó como los chichos, macho. Y estamos hablando de un juego que atiende, eh. Estamos hablando de un juego que... Flunky, mira, no te voy a ganear porque primero te tiene que suscribir, mamón. Te lleva ahí ya en el chat un rato sin suscribirte. Está la cosa del partner muy mal. Un golpe vale más que mil palabras. Atiende, eh. Porque creo, creo, creo. Y ahora lo mismo, estamos todos de acuerdo. Eh... Oye, que igual la puntuación que... Igual la puntuación que le han dado, eh... No mola, eh. No mola. Fijaros lo que decían en la redacción. Por fin, por fin. Hombre, don Javier Pesicer, muy buena noche. Por fin, un discípulo doble-dragoniano acecha en el port... En el port de nuestra Mega Drive. Y es que ya era hora que en el sano arte de repartir castañasos a los macarras del barrio... Atiende, eh. Los macarras del barrio, el yo contra el barrio, ya en el 91 existía, o algo parecido, eh. Eh... Tuviera un representante tan apoteósico como este. Los gráficos son totalmente espectaculares. Ambientados en las calles de Chicago. Y esas calles de Chicago que yo tanto frecuento. Y yo. Y yo. A lo largo de ocho superniveles, eh. Para deleite pugilístico y visual de la masa megadrivera. Otro punto alucinante de este juego es la música. Compuesta por el genial maestro sinfónico Yuyuzo Koshiro. Conocido por sus espléndidas tonadas en Revenge de Shinobi, Game Gear de Shinobi. Una pasada. Muy divertido, muy adictivo. Muy genial. Con muchos escenarios, muchos enemigos, mucha música merecedora de un sobresaliente matrícula de honor. Bla, bla, bla. Acción y me acción a tope en este estrio rey que esperemos haga cundir el ejemplo de cómo se deben hacer los juegos de mantorros callejeros. ¿Estáis de acuerdo vosotros con esto? Que esto sería, por decirlo así, un referente de cómo ha de lucir un juego de toñas. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Porque yo estoy bastante de acuerdo, eh. Sí, sí. Yo estoy bastante de acuerdo. Lo que no estoy nada de acuerdo es con esto. Para nada. La habéis dado un 95 al Thunder Force, que es un genial y fabuloso juego de nave. Pero le está dando un 95 a la música, que menos. Es que si no le da... Si le das un 90 a la música, es de jugado The Guardian. Le das un 95. Por ahí te va a escapar. La música y la jugabilidad es lo mejor. Que no podemos jugar tres a la vez. Tío, es que me parece un juego de 95 este también, eh. Y es una opinión muy personal, Neotech. Es una opinión muy personal. Pero, como se suele decir... Joder, la moto, ¿no? Como se suele decir... Oigan, es lo que hay, eh. Es lo que hay. ¡Hombre, Fugazi! ¡Feliz Halloween! ¿Atienden? ¡Vámonos! ¡Que nos vamos con los show me! Muchísimas gracias, Fugazi. Sí, señor, ahí, eh. Ya tenemos... 55. Hombre, faltan todavía... Para Halloween todavía falta mañana. Pero bueno. Mañana hay estreno de peluca, estreno de Antonio. Mañana muchas gracias, Fugazi, eh. Y todos aquellos que de una u otra manera estáis participando en esta acción que está durando todo el mes. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿verdad? Yo ya les digo que jugar a dobles, aunque no se pueda jugar a tres, jugar a dobles o jugar solo, yo creo que el que más, el que menos. Si no en su casa, en casa de alguien ha tenido que jugar a esto, tío. Por narices. Y no digamos ya con el tema de la emulación. Fijaros que yo lo he comentado aquí en muchísimas ocasiones, yo este un juego, se puede decir que doble dragón de arcade. Y este, tanto Estreo Rey 1 como el 2, son de los juegos que yo más he disfrutado con Junior, ¿eh? De los que yo más he disfrutado con Junior. Madre mía. Pero muchísimo, ¿eh? Y ha fechado y de vez en cuando nos echamos algunos, ¿eh? Ya, evidentemente, pues el niño tiene 13 para 14 y se lo he dicho muchísimas veces. Ya no lo va a poner a jugar al espectro. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no, no, no? Pero aquellos que no sois padres y lo vais a hacer, aprovechar para ponerle el espectro, no el cómodo a los niños, pues eso cuando tiene 5 o 6 años después, el niño tiene dispositivo inmóvil y va a decir que los 8 y te lo metas tú por el orto. O sea que no, pero que a fecha de hoy yo con mi hijo disfruto mucho de esto, tío. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo, y creo que aunque podamos hablar de que después el 2 también fue otra movida, ¿verdad? Yo creo que este juego se merece todo tipo de halagos y de puntuaciones altas. No solo, o sea, decir que este juego destaca solamente por la música y tal me parece una simberada de proporciones apocalípticas. Me parece una simberada de proporciones apocalípticas. ¿Por qué? Porque destaca por más cosas, sobre todo la jugabilidad, poder jugarla doble. Obviamente la banda sonora te envuelve, te envuelve en un juego que no habías visto antes. Pero, pero bueno. Sí, sí, ya sabes Neotech que con la ausencia, bueno, como hemos finalizado, para desgracia de Isaías, ya hemos finalizado toda la colección de Micro Hobby, las series anuales. Desde el mes pasado, aprovechando que era el número uno, incluimos a Hobby Consola con la Micromania. ¿De acuerdo? En fin, creo que 90 se queda corto, ¿eh? Igual también, insisto, estamos en el número 2 de la revista y no es que hubiera miedo, pero sí que igual todavía, no sé. Ya lo he comentado Bruno aquí muchas veces, ¿no? Pero, pero el hecho de que sea el número 2, siempre he notado, ¿eh? Y esto es un poco editorial mía, siempre he notado un poquito de, un poquito de miedo, ¿eh? A darle un 10 a un juego con lo que ellos suponen. O sea, que si le das un 10 a un juego, estás hablando del juego perfecto. Muy bien, aceptamos esa teoría. Pero siempre he visto yo a todos los redactores, en todas las revistas de ordenadores, de consolas, un pelín acojonados, ¿no? De puntuar algo alto, porque te estás poniendo el listón muy alto a ti mismo, se lo estás poniendo al género, a la compañía, a la propia revista, no sé, no sé. Bien, pues, Blog, que lo que sería, pues, el Klax o el Tetris visto desde, ¿verdad? Visto desde arriba. Y aquí tienen otra de esas publicidades que les comentaba anteriormente, ¿no? El movimiento, la técnica. O sea, aquí tenemos una cantidad de páginas, singles, single páginas de SEGA, donde incluye un juego y una virtud de la consola, comparándola con una característica de un juego. En este caso, el movimiento, la técnica, ¿no? Creo que es una... Ahí el departamento de marketing hizo las cosas muy bien. Bien, y atiende porque llegamos a lo que sería, para mí, una más que meritoria versión, más que meritoria versión del Sonic, ¿eh? Para Master System. Creo que, la verdad es que le dan un 93, ¿eh? Atiende, ¿eh? Le dan un 93. Creo que es muy merecido, ¿eh? Creo que es muy merecido. Sí, sí, aquí, antes el Chema hablaba de los colores, y aquí también tenemos un guiño festival del humor, ¿eh? A ese colectivo, ¿no? Del que hablaba ahí el bueno de Neotec en el chat. Y vamos a leer algunas de las impresiones, porque, oigan, la hermana pequeña de Mega Drive tenía una, insisto, ¿eh? Muy buena, muy buena versión, ¿eh? Recauchutante. De nuevo el puerco spin fantástico en su regreso consolero para la versión de 8 bits. Y es que, olvidándonos de lo visto, para otras versiones, la que no se ocupa, en este caso, no tiene más que una palabra para definirla. Extraordinariamente sensacional. Son dos, ¿eh? Pero bueno. Los gráficos son de lleno hasta la bandera. Bandera multicolor, por cierto, ¿no? Lo hemos visto ahí, ¿verdad, Neotec? Las melodías súper simpaticísimas. Y la jugabilidad puede hacernos ver que la creación no fue un acto casual, sino un motivo para que millones de años después, millones de años después, pudiéramos contemplar en todo su esplendor este cartucho faunístico, ¿eh? De la fauna. ¡Cielo santo! El trapase Mega Master ha sido todo un éxito, estoy bastante de acuerdo. Y tras las dos experiencias, solo nos queda esperar que la menor de las niponas disponga en breve plazo de su puerco spin particular para deleite total de la muchedumbre trotamundera. Una púa bien clavada por SEGA para que sus discípulos disfruten de lo lindo y de lo bonito con este suspirito azul. ¿A qué estás esperando? ¡Corre! Bueno, pues vamos a correr a ver las puntuaciones que considero. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, fijaros que es lo que os comentaba exactamente hace un juego. Parecía que era 85, 90, 95, pero a este le han dado un 93. Le podía haber dado un 97 al de antes. O un 94. ¿Sabes por dónde voy, no, cuñao? Que te digo una cosa, ¿eh? Si a este juego le da un 90, tampoco hubiera pasado nada. Pero yo creo que se merece un 93. Se merece este fuerte aplauso, porque insisto que la versión de Master System es más que meritoria, ¿eh? Si tenemos en cuenta lo que se hizo en la manadra. Tenemos por ahí a Electroaltruism, que dice que era un millón de años después de la Novena Guerra Mundial y cuando colonizamos Saturno, hablarán de Sony Master System. Sí, señor, ahí, ahí, ¿eh? También, festival del humor en el chat también, que no falte, claro que sí, amigos. Bien, pues, muy buenas también para JH. Insisto, considero que es una versión no solo digna. Y si estuviera aquí el bueno de Retroabuelo, pues lo estaría gozando cosas malas, ¿eh? Lo estaría gozando cosas malas, que por cierto, van a salir más juegos fantásticos y maravillosos para la Sega Master System. Muy bien, pues, mutamos el sonido, pero ya les dije que hoy, en este número 2, insisto, son 84 páginas de Hobby Consola, y vamos a ver, por decirlo así, vacas sagradas, ¿no? Hemos visto Sonic, en este caso para Master System, hemos visto Strip of Rage, pero tenemos... va a ser un número 2 muy recordado, ¿eh? Va a ser un número 2 muy recordado. Dragon Crystal para Game Gear, con solo un 78, muy buenas para Randal MSX, ya lo tenemos ahí, al igual que JH, bienvenidos todos. Randal MSX creo que estaba ahí en plan ninja, ¿no? Para Mega Drive, Días de Hielo, con este Hockey. Fijaros que no había yo jugado en mi vida a Hockey, y no sé si fue Isaía o no sé quién escogió la versión de NES de Konami, era, ¿no? El juego aquel de Hockey, y me enganché, me enganché como un bellaco, tío, me enganché como un bellaco, tío. No sé si con este de Mega Drive, me pasará igual, ¿eh? Pero, ostras, tío, me enganché un... me enganché una barbaridad. Bueno, pues atiende porque un 93 para Sonic en Master System, y un 93 para Super Mario Bros. 3, ¿eh? ¿En serio? Mira cómo te miras, Conan. Mira cómo te miras, Conan. Yo os diré una cosa, yo cuando me compré el cartucho de para Famicom de Super Mario Bros. 3, yo creo que, junto a los de Ninja Gaiden, yo no recuerdo haber hecho Mejor Inversión. Para mi Famicom, ¿eh? No recuerdo haber hecho Mejor Inversión. De las horas que me dieron todos esos juegos, al igual que los Rockman, o Mega Man, como los conocíos ustedes. Pero un 93... ¡Uf! ¡Uf! No sé, ¿eh? Mario Alcubo, Leo. El más famoso, adictivo y carismático personaje videoconsolero de todos los tiempos nos ha sorprendido una vez más. Y es que parece mentira que manteniendo los mismos esquemas de siempre... ¿En serio? Se haya logrado crear una tercera parte tan magistral y rebosante de nuevas ideas. Luego, si tienes buenas ideas, los mismos esquemas... Acabas de dar, señor redactor, un pantallazo azul de proporciones apocalípticas. La agilidad de nuestro Mario ha sido elevada a límites insospechados. Volar, nadar, deslizarse por cuestas. Son algunas de las habilidades que Mario podrá desarrollar a lo largo de un impresionante mapeado de 8 niveles... Que conforman una aventura de dimensiones nunca pensables en un juego. Todos los juegos de Mario han sido alucinantes. 100% jugables y portadores de cotas adiccioneras de leyendas. Pero este Super Mario 3 es como todos juntos, pero elevado al cubo. Pues sí, estoy bastante... Bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo, pero... Tío... ¿A vosotros sale la media? Porque a mí no. A mí no me sale la media. Lo más mejor, lo divertido que es. Lo más peor, que no haya cuarta parte de momento. Pero a mí no me sale la media en Neotec. O sea, que un 95 a la jugabilidad, yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo. Pero para mí... Para mí, y si puedo hablar, porque este lo he jugado y lo tengo... Estaríamos ante un juego de 95. Además... Yo no sé si en los cartuchos de Nintendo también pasaba. Pero aquellos que lo tuvimos en Famicom, el cartucho pesaba más que el resto, ¿eh? El cartucho era... El cartucho era como para tirártelo de lejos, Shema. Qué crack el de las matemáticas, ¿verdad? Son unos cracks, tío. Madre mía, qué desastre de Perú. La media es de 80. Hombre, tú fíjate, imagínate, Bopensi Key, si le metes a estos 1,80. Imagínate si le metes a estos 1,80. No, no ahora. No ahora. Como Simbel que somos, ¿no? Sino en la época. La que le puede caer a la revista. O sea, las cartas de Navidades hubieran sido, madre mía, un desastre de Resperwe. Madre mía, lo que hubieran sido las cartas de Navidades. Si le mete un 80 a esta en la época. Madre mía. Bueno. Que 1,23 tampoco está mal, niños. 1,23 tampoco está mal. Pero que sí, que se merecía mucho más este juego. Bueno, supongo que como dice Isaías, ¿no? En el número 2, pues tendrían becario, no tendrían todavía. No habrían comprado el Tito Bruno, no habrían comprado una calculadora todavía. Madre mía. Bueno, Super Kick-Off. En este caso para Sega. Que fijaros que llegaron, ¿no? Los juegos de Dino Dini llegaron a las consolas. Le dan un 90. Le dan un 90. Y tampoco me sale ahí la media, ¿no? Porque tenemos 80, 50 y 92. Puf. Tampoco me sale la media ahí, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Ay, mi disculpa, Mike VK. Pero este... Llevo este mes poniendo pocos anuncios. Y... Y alguno tenía que ponerlo. Lamento, hijo, lo lamento. Pero ya sabe que de vez en cuando algún anuncio le tengo que dar al botoncito. Bueno, veo que Don Javier y Neotec se lo pasan pipa o no tanto. Hablando de furgo. ¿Eh? Hablando de furgo. Pero bueno. Yo no me lo paso tan bien. Bueno, Warbirds. Los duelistas. Juego de... Muy parecido a lo que sería Barón Rojo y todos estos para MS2. Y fijaros que ahí teníamos los malos y los buenos. Otra publicidad de Sega Mega Drive, como les comentaba anteriormente. ¿Eh? Anteriormente. Bueno. Jack Nicklaus. Hemos visto links para PC en Micromanía. Y ahora tenemos aquí Jack Nicklaus. Pero en este caso para Nintendo. Un Jack Nicklaus, por cierto, que se lleva tan solo un 63. Y les voy a decir una cosa. Yo en consolas. Que yo recuerde. De 8 y 16 bits. Julio. Yo no he jugado. A un juego de golf. No. Pero para nada. Entonces, no sé si ustedes me podrán recomendar alguno. Si creen que este Jack Nicklaus debería de tener mayor puntuación. O al igual que yo, pues... No han... No les ha dado por ahí con las consolas. A mí no me dio. En ningún caso. A mí no me dio en ningún caso. Bien. Más publicidad. Y aquí teníamos las listas. Tenemos a Shinobi. Número 1 para Game Gear. Super Mario 3. Obviamente nueva entrada. Del tirón. Pero hace el tirón al número 1 para Nintendo NES. Game Boy con el escape de este de Mark Simpson. En Sega. Sonic. ¿Verdad? Y después teníamos ahí... A ver. Sega supongo que habrán puesto los donos. Game Boy Sonic. Y Castle of Illusion. Curioso, ¿no? El Sony que estaba en la Game Boy. Yo no recuerdo eso, ¿no? A mí no me suena. Pero como no conozco el catálogo de la Game Boy. Yo creo que aquí se han equivocado. Y esto... Aquí debería de poner... Mega Drive, ¿eh? Sí. Esto es Game Boy. Y esto es Mega Drive. Claro. Se han colado, ¿eh? Madre mía. En el número 2 con los gazapos, ¿eh? ¡Bah! Madre mía. Esto es Mega Drive, hombre. Sonic, Castle of Illusion. Eso quisieran los... Eso quisieran los de Game Boy, ¿eh? Tener todas estas maravillas. ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? Claro que sí. Madre mía. Bueno, qué locura, ¿no? Aquí con todas estas cosas... Mira, mira, mira. Mira cuántas cositas tenemos aquí, ¿eh? Va. Tenemos aquí Festival del Humor. Dios, mira, mira cabeza. Mira qué cabeza. ¡Ju, ju, ju! Madre mía. Ventajas para Mario 3, ¿eh? ¡Ju! ¡Qué cabeza, tío! Madre mía. ¡Ju! Suena una cabeza. Suena una cabeza. Suena un cabezón, como decían los No Me Pise. ¿Eh? Vaya ventaja ahí, ¿eh? Mira, el buble doble XXL, Chema. Mira. En el buble doble tiene... Este es el buble triple. Porque tiene... Tiene el Pato, el Rockman, el Rígar, el... El juego de coche, el Sir Arthur, el Donkey Kong, dio que vasca, tío. Hasta el Nemesis tiene aquí, madre mía. Hay que ver cómo se lo curraban los chavales en la época, ¿eh? Sí, sí, sí. Buble triple, tenía que llamarse este, como triple X. A ver, ¿cuál es el Festival del Humor? La cartuchera. Ya haces tus deberes, Luisito. Hijo mío, ¿qué te pasa en la boca? ¿Ju se está comiendo? ¿Qué se está comiendo, tío? ¿La consola? ¿Qué se está comiendo? ¿Una Game Boy, tío? Parece que se está comiendo una Game Boy ahí, ¿eh, tío? No le cabe. Menos mal que no tenía una Lynx. Menos mal que no tenía una Lynx. Madre mía, si le toca comerse una Lynx. Mini Gear Boy. Hombre, muy buena para Lencio, que hacía tiempo que no pasaba. Muchísimas gracias, que lleva con nosotros cinco meses. Grande Lencio, con esa Resus. Ni tan mal. Enorme, ¿eh? Oye, esto de Mini también es un poquito... Está Triple X, ¿eh, Chema? Está Triple X y Triple P. Son dos películas, ¿eh? La de Triple X y la de Vin Diesel. Y la de Triple P es una de Bollywood. Que sale ahí un señor ahí, madre mía. Esto de los Mini... Los montajes son tremendos, Mike VK. Los montajes son tremendos, ¿eh? Mini Gear Boy. Si yo te dijera las Mini cosas que tenemos ahora, señor redactor, igual no te hacía tanta gracia, ¿eh? Ese chistaco. Si yo te dijera la cantidad de cosas Mini que tenemos en la actualidad... Madre mía. Bueno. A ver este Simber que tenemos aquí. A ver, ¿eh? Los trucos, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Por ocurrir de trucos. Y manda su foto, ¿eh? A ti ni... Manda su foto. Y dice, hola, soy un cancelero de pro. Y a continuación, os dejo aquí unos truquetes, ¿eh? Que se invertió. Ahí, ¿eh? Tres meses, escuchame de Neotech. Tres meses popular en su barrio. Pero salió en la hobby con solas, chaval. Escuchad. Y os he dejado ahí unos trucos, ¿eh? Personaje pinturesque. Como dice ahí Bob Epsich. ¿Quién será este chico, tío? ¿Será? ¿Será sido a los directitos de Twitch o YouTube? Hay que buscarlo. Efectivamente, Anakin. Mira, por ahí no sé si está Flunky. Pero Flunky me tiene localizado a un señor que era justiciero. Los justicieros del software. A ver si Flunky hace las gestiones correspondientes y lo traemos, tío. Porque eso molaría un huevo, ¿eh? Sí, señor. Eso me da a mí para porngrama. Bueno, más... Tenemos aquí más publicidades. Los Laser Impasser. Mira, Flunky. Acuérdate de lo del tipo este, hombre. A ver si te acuerdas de lo del chacho ese que tienes por ahí localizado. Y lo traemos un día, hombre. Que lo molaría, ¿eh? Más publicidad de Atari Lynx. Aquí lo tenemos. Y este es otro juego que sí que vamos a ver. ¿Por qué, señor? Porque, oigan, hemos visto el Sonic de Master System y por qué no ver el Golden Axe. Considero también que es una de esas conversiones para una máquina que, tío, que merece muy mucho la pena. Muy mucho la pena. Mira, estaba animado. Pues que se anime como los dibujos de Dine. Hombre, ha venido el retroabuelo ya tarde. ¿No? Tardísimo, por cierto. Que hemos visto, Don Joaquín, algunos juegos de Game Boy y hemos visto el Sonic de Master. Y ahora estamos viendo el Golden Axe de Master también, ¿no? Que, por cierto, son muy buenos juegos. No viene puntuado, sino que simplemente pues tenemos una especie de guía, ¿no? Esos mapas, que vamos a ver los mapas, si realmente Flunky eran de la micromanía o no, ¿no? Tenemos aquí la entrada a la selva, muy importante, la isla tortuga, los bichos, los poderes mágicos, los bonus. Mira, es para Javier Pellicer uno de los favoritos, uno de sus favoritos de todos los sistemas. Mira, comenta por ahí, Joaquín, que existe un hack de este Golden Axe para jugar con Tyrese. Oye, lo de los hacks, Joaquín, es un tema que hay que traer, ¿eh? Hay que traer aquí al canal, ¿eh? Te lo apunta ahí en el cuaderno, especial de Breslin. Debajo pone especial hacks de Master Simber, ¿eh? Porque tanto en Master Simber como en NES, considero que hay una cantidad de hacks muy interesante. Algunos delirantes, pero hoy a nosotros merecen, desde mi punto de vista, bastante la pena. Hay algunos que, desde mi punto de vista, merecen mucho la pena. Bueno, no sé exactamente, Joaquín, ya que estás en el chat, aparte de virtudes, qué restricciones podía tener esta versión de Master System comparada con el arcade. Lo digo porque usted conoce esta versión muchísimo mejor que yo, y no sé desde el punto de vista de enemigos en pantalla, tipos de magia, escenario, si realmente tenemos esta versión de Master System capada, ¿no? Como se suele decir, de alguna manera, o realmente estamos ante una versión no solo meritoria, sino buena, buena, ¿eh? Que no le falta de nada, ¿eh? Para Master System. Voy a beber mientras que usted me redacta esa pregunta, si es tan amable. Estoy bebiendo y agua, ¿eh? Que mañana para el Joker tengo que estar fresco. ¿O no? Lo mismo el Joker mañana viene Chema. Atiende Chema que lo mismo el Joker mañana. Ríete tú de los temblores de la palma, ¿eh? Bueno. Ríete tú. Mañana el Joker lo mismo, viene Guerrero, ¿eh? Bueno, pues, realmente, yo no sé, Flunky, insisto, y lo digo desde, no lo digo desde el haterismo, ¿no? Ni, en serio, ¿eh? No lo digo desde el haterismo ni nada, sino que, no sé hasta qué punto son útiles, necesarios, o como en el caso de Elf, funcionales, cuatro páginas para un arcade, en que te estás metiendo aquí una serie de mapas y tal que tampoco, que tampoco nos saca de pobres, ¿no? No sé, pero hay muchísimos juegos que tienen este formato, tanto aquí como en Micromanía, ¿eh? Que no sé si eran ganas de rellenar, eran, por decirlo así, patrocinio, no lo sé. Comenta el retroabuelo que magias están todas, los enemigos en pantalla, máximo dos enemigos en pantalla. Bueno, pues no está mal, si tenemos en cuenta, como estamos viendo ahora en pantalla, que vamos montado en un bicho, que el otro tiene un bicho también, en fin. Son una cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Ya les digo, no sé... Dice a Ivo Pempsique que es una cuestión de relleno. Bueno, quizás, ¿no? Pero en todo caso, en el caso de Elf, coño, me estás dando una guía, ¿no? Pero, ¿qué me vas a contar de Golden Axe que no sepas? Si yo creo que de Golden Axe la gente que iba al bar el domingo o el sábado a ver el furgo y a tomar hierbocata y el refresco o la caña, ya estaba ya... Se sabía todo, se sabía hasta la historia del Golden Axe. Madre mía, menos Inver. Bueno, pues en cartel teníamos para Nintendo los Ghostbusters 2. Malas babas, esto es la guerra. Galaxy Force. Considero que Galaxy Force... Yo me he montado en la recreativa, que es súper aparatosa, pero las conversiones a mí no me dijeron nada. Ninguna, pero ninguna, ¿eh? Y mira que la de amiga, digo, bueno, pero tampoco. Y luego, pues... Jugarlo en arcade mola, pero... Ni siquiera en emulación ha sido un... Me gusta, ¿eh? Pero para mí, como dirían los Schimber, ha envejecido muy mal. Ha envejecido muy mal. Tenemos aquí Top Gun, mi F14 y yo. Un juego que... Si recuerdan la versión que salió para Z aquí de Spectrum, pues una castaña. O sea, hay que decirle una castaña. Esta de NES no la... No he tenido el placer de... De... De verla. El imperio que surgió del frío. Recuerden que a este respecto tenemos una comparativa que volverá entre Sega Mega Drive y Comodora Amiga. ¿Eh? Que le dan un 83. También voy a ser... A ver. Voy a ser muy honesto con esto, ¿eh? Battle Squadron seguramente por una serie de cosas... Eh... Y de hardware. Como el Blitter y tal. Eh... Que luzca mejor en un Comodora Amiga. Que en una Mega Drive. Aunque jugablemente puedan ser lo mismo. Pero, oiga. Es que hemos visto Thunder Fortress anteriormente. Eh... Mega Drive o Super Nintendo tienen juegos de nave que, permítame decirlo, le dan 80 millones de vueltas a los juegos de naves que tenía Comodora Amiga en general. Porque podemos hablar de RT-DOS, podemos hablar de disposable Hero, en fin. Podemos hablar de muy buenos juegos de naves para Comodora Amiga. Pero, las cosas como son. El cartuchito es lo mejor. Capcom, Irem, Tecmos, en fin. Una serie de compañías que traían a su Mega Drive a Super Nintendo. Unos juegos de naves para su Mega Drive o su consola de 16 bits. Que en Amiga, y lo digo así de claro, eran impensables. No digo con esto que fueran irrealizables. Sino que eran impensables. Impensables, eh. Entonces, creo que un 83, aunque yo en Amiga le diera un 95, yo creo que es buena puntuación. Y les voy a decir por qué. No seamos talibanes de la Amiga. En Sega Mega Drive había. Y vendrían muchísimo mejor el juego de nave que este Battle Squadron. Otra cosa, insisto, es que el hardware de Amiga nos permitiera disfrutar de una serie de efectos, ¿no? El efecto Predator y tal, que pues no eran realizables por una cuestión de custom chips, ¿no? Como dicen los modernos en Comodora Amiga. Mira, no sé si Anakin va por aquí los tiros. Dice que aunque el 500 y la madre tuvieran el mismo micro, ¿no? El Morotola 68000. Una cosa es un ordenador y otra la consola. Todos los juegos son mejores en consola. Bueno, aquí hemos hecho una comparativa. Y hay muchos juegos que, claro, si son del lejano oriente, en Amiga directamente no lo hay. O son iguales y los juegos que se hacían en Europa y se portaban a la mega, salían perdiendo. Por ejemplo, este sale perdiendo, Anakin. Hay muchas cosas. Hay un catálogo de juegos, el Lotus, hemos visto aquí muchísimo, ¿eh? Pero bueno, es un tema interesante, ¿eh? Porque a mí me salió cada hater en YouTube diciendo que esa era una comparativa tramposa. Pero claro, yo no tengo un Street of Race para compararlo con una amiga. Yo no tengo los juegos de... Los buenos juegos de la consola no están en Amiga. Y si no están, es por algo. Ahora, si tú te pones cabezón y talibán, chacho, que te estoy dando en cierto modo la razón. Si no están en Amiga, será por algo. Si los mejores juegos de compañía japonesa no están en Amiga, será por algo. Claro. Pero es muy fácil, ¿no? Ah, no tienes puta idea. Los dos detractores, ¿no? Los mongers. Chacho, si es que te estoy dando en cierto modo, te estoy dando la razón. Bueno, en este caso, Anakim va a telescuadro en un disquete. Risky Buu son dos. Entonces, claro. Si tú vienes allá a decirme que la comparativa es tramposa y eso. No, tramposa no. Yo estoy comparando juegos de la misma máquina. Y comparo lo que hay. Ya me hubiera gustado comparar un Estreo Rey de Megadrive y uno de Amiga y decir que el de Megadrive le da 8 millones de vueltas por razones obvias. Claro. Pero no puedo. No hay. No hay. Si hubiera, seguramente, pues ganaría el de consola. Claro. Pero, en fin. Submarine Attack. Torpedito, torpedito. Los juegos de submarinos lo mejor. Hombre, Doctor Mario, ¿eh? Para que invo... Oye, ¿dónde está Respergu? Menudo travieso, ¿eh? Madre mía. Cuando no está Respergu, se nota. Estamos como más tranquilos, ¿no? No hay... Bueno, espero que Respergu venga mañana, ¿no? Mañana Respergu, por decirlo así, no puede faltar. Mañana. No podéis faltar ninguno, de hecho. Con exclusiva. Bueno, Indiana Jones. Lo comenté, creo, ayer, ¿eh? Lo comenté ayer en el chat. No hay versión de este juego que me guste. No voy a poner imágenes de él, pero... No sé si Joaquín, retroabuelo, tendrá alguna opinión al respecto de esta búsqueda del Santo Grial. Que le dan un 95, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que le están dando un 95 a este indie, ¿eh? No sé yo. No sé yo. Si justo o injusto. Porque yo ya les he dicho... Alexi, hay versiones de Retail buena en todos lados, ¿no? Vale. Pues yo, estas versiones de indie, a mí no me gustan en ningún lado. Han pasado dos, Neotex, ponte otro. Tan traviesos hoy los chicos, ¿eh? Ya como no hay restricciones y tal, pues, claro. Los muchachos van moto para arriba y moto para abajo. O los bocadillos. En fin. Ya les digo que... No sé, Joaquín, si tendrá algo al respecto. Pero yo este juego es que no me gusta, tío. A mí, ¿eh? En ningún lado, macho. No puedo con él. No puedo con él. Pero oigan. Un 95, ¿eh? Que digo yo que por algo será, ¿no? Bien, pues... Un 95, tío. Madre mía. Bueno, en cartel que teníamos. Pues Buster Douglas Boxing. Que tampoco tiene pescue. Chema. Madre mía. Mira, mira. Aquí no tiene pescue. Escúchame. Aquí no tiene pescue ni... Ni el árbitro, ¿eh? Hostia. Madre mía, el árbitro, ¿eh? Rayos con la... Dios mío, mi vida. Vamos a ver a los precios. Porque estamos llegando ya al final de la revista. ¿El otro cuál es? El que está en el otro lado, a ver. Vamos a ver los precios. Ahora. Menos mal que he podido quitar esto. Indie es más rápido, pero ñé. No es una maravilla. En 15 minutos te lo termino. O sea, que encima es facilón, ¿no? Dulce Venganza. Gates of Zendo.com. Yo, cuñado, no he visto esto en mi vida. Claro, es que es para la Lynx. Pues no me extraña. Vamos a ver Chollo Games. Vamos a ver qué dice aquí los de Chollo Games. Consola Guy Boy por 14.900. Y te regalamos un cargador de batería. Hasta fin de existencia. Eso es muy bueno, ¿eh? 3.900. 4.000 pelas. Vamos a ver. Sobre todo vamos a ver. Vamos a ver si tenemos precio de lo que son las unidades físicas de las consolas. En este caso, Megadrive 29.900. Buah, no está mal, ¿no? Eso sí. 6.000 y pico, 8.000 y pico los cartuchitos, ¿eh? Puff. Madre mía. Hostia. Sega 8 bits. Me parecen... Me parecen precios brutales, ¿eh? Me parecen precios muy altos, chicos. No sé ustedes qué... Qué comentarán, ¿eh? Pero... Buf. Caros, caros, ¿eh? O sea, que el Indiana Jones te cuesta... 6.900. ¿Qué es lo que te cuesta, por ejemplo, el Thunder Ford 2? Para la Megadrive. Curioso, ¿eh? 4.000 y pico pelas, los de... Y vamos a ver aquí, porque he visto yo aquí una cosa que me parece también muy interesante. Y es esta. Atiende. Club de cambio. Tráenos tu antiguo juego y llévate otro a elegir de nuestro catálogo de cambio. Y te ponéis. 1.000 pesetas Game Boy. 1.500 resto consolas. O sea, estamos hablando del Cash Converter de la época. ¿Eso qué significa? Que yo te llevo un juego antiguo, o un juego que ya no quiero, y 1.000 pesetas, y me llevo uno de Game Boy. Y si te llevo 1.500, me llevo uno del resto de consolas. No sé si me he expresado bien, lo he entendido bien, o realmente esto era así. Porque, no sé yo, ¿eh? Bueno, en aquellos tiempos no había, como ahora... O sea, en aquellos tiempos, eso de especulación y de que este cartuchito, dentro de 20 años, va a costa Gromenhauer, no existía, ¿no? A ver qué dice por ahí Bob MCK. Los clubes de intercambio de parejas no funcionan exactamente así. Menudo Simber, Chema, ahí el Bob MCK, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Menudo Simber. Pareja, pero de juego, hombre. No me seas mal pensado, hombre. Hombre, bueno, es sábado y medianoche, y entiendo, pues, que no haya ganica, ¿no? De intercambio. ¿Le parece un buen negocio a Alexis? Ese cambio ahí, ¿eh? ¿Le parece bien, no? Bueno. A mí no me parece mal, ¿eh? A ver, si tenemos en cuenta de que, oye, de que igual yo tengo un juego que ya lo tengo reventaico de la vida, y yo qué sé, para el resto, fijaros, ¿eh? O sea, a ver, yo tengo un juego. Yo que, por ejemplo, ahí dice, vamos a hacer aquí un momentito, vamos a coger, ¿qué te digo yo? Vamos a coger Mega Drive, ¿de acuerdo? A ver, yo tengo aquí, aquí tengo las novedades de Mega Drive, ¿vale? Entonces dices tú, hostia, me quiero llevar el, ¿qué te digo yo? El Thunder Force 2, o vamos a coger uno caro, el War of Sodom, o el Fairy Tail, cualquiera de los dos, ocho mil y pico. Y tengo ya reventado el Alien Storm, ¿no, Chema? El Alien Storm lo tengo reventado de la vida, ya no lo quiero. Y por 1.500 más el Alien Storm, que lo voy a tirar a la basura, no lo voy a jugar más, me llevo otro. Yo, al igual que Alexis, yo soy de aquí en negocio, ¿eh? Pues, yo veo un negocio, oye, ni tan mal, ¿eh? Tengan en cuenta que esto es una... Yo no sé esta tienda lo que duraría, pero esto se puede convertir en una espiral del amor. Es decir, por 1.500 pelas, como ya tengo un juego original, por 1.500 pelas, cuando lo reviente, voy y pillo otro. Atiende, ¿eh? Atiende porque, si lo piensas, entiendo que esta oferta no iba a durar toda la vida. Pero si lo piensas, oye... Bien, ¿no? Que yo vea 1.500 pelas menos por juego entregado, eso ya sería otra cosa, Joaquín. Eso ya no sería negocio. ¿Por qué? Porque si yo te doy mi juego, y para llevarme el de 8.500 te voy a dar 7.000, yo ahí no veo negocio, Joaquín. No, yo ahí no veo negocio. Bueno, negocio no veo para mí. Para la tienda, por supuesto. Pero para la tienda, yo creo que las dos maneras... A ver, que en un momento dado la tienda, de esos juegos, te dice... No, mira, los juegos que te doy por 1.500 son estos que están en el cajón. Pena más que tengo los juegos truños. También, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Oye, pues es muy interesante, Joaquín, porque... Muy buenas para Grego, Guerrero. Es muy interesante esto, porque yo creo que las dos opciones, Joaquín, serían... No voy a decir correctas, pero sí viables. Tanto para usuarios como para... Hombre, el negocio siempre... El negocio siempre lo va a tener la tienda, no los shimbers. Eso está clarísimo. O sea, aquí va a ganar siempre la tienda, no vamos a ganar nosotros. Pero... Dice tu cartucho más 1.000. Como dice Alexis por ahí. Pues lo mismo, lo he entendido yo mal. Y es como comentar Alexis y Retravuelo, ¿no? Aquí esto es lo que dice. Esto es lo que dice. Por eso yo me voy a error. Tráenos tu antiguo juego y llévate otro a elegir de nuestro catálogo de cambio. Catálogo de cambio. 1.000 pesetas, Game Boy. 1.500, retroconsola. Os lo acabo de decir. Nuestro catálogo de cambio. Atiende. No dice de nuestro catálogo. Dice de nuestro catálogo de cambio. Así que yo intuyo, yo intuyo que esto efectivamente... Mmm... ¡Claro, Alexis! ¡Claro! Ahí es lo que voy. Anakin y Alexis, ya habéis dado la clave. ¡Claro! ¡Claro! Un catálogo de cambio. Una caja, como la del Toy Sarac con el ET y el... Y todas las castañas. Y oye, ¿y si de lo que hay ahí tal? Pues te lo lleva. Claro es que son... Pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? Exactamente, Alexis. El caso era jugar a algo nuevo. Porque tú... Vamos a poner una cosa. Vamos a poner que tú tienes un Lali Storm. Tú tienes un Afterburner 2, X juego. Y una de dos. O tu padre te lo ha regalado y no te dejan descambiarlo. Y tú ese juego no lo quiere. No lo quiere. O tú el juego que ya no quiere lo tienes reventado. Le ha dado tres huertas. Dices tú... Hostia, pues... Me llevo este. Creo que ya... O sea, mi primera... Intuición... Además, se lo he dicho. Nuestro catálogo de cambio. Es que claro. El cuento cambia ahora, ¿eh? Yo considero que... Habría que ver ese catálogo de castaña. Javier. Pero en todo caso... Yo creo que era negocio para nosotros. Lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí. Porque quieras que no era llevarte uno nuevo. Alexis, el problema de cambiar con compañeros de colegio... Era que... Al loro. Yo tenía un juego que no quería. Me lo cambiaba contigo. Y cuando pasaba una semana o dos semanas... Y tú estabas a punto de terminarte ese juego... Oye, me entraban a mi gana de jugarlo... Y te daba una caca para que me devolvieras el juego. Que te ponía en la cabeza loca. Sí, eso se ha dado, ¿eh? Y luego decir tú... Mira, tío. Está la mierda. No cambié contigo más juego que ten por culo. O sea... O que luego tu padre va a buscar cartucho porque era un shimber. Había que tener cuidado, ¿eh? Con los amigos y los intercambios, ¿eh? Yo, por ejemplo, sí lo he hecho mucho. Muy buenas para Scatman. Venga, Scatman. Que está maquillada de charleta. Que ya nos queda menos. Yo os voy a contar lo que hacía yo. O sea, yo era shimber... O sea, yo era shimber muchísimo más que vosotros. O sea... Al loro. Lo que hacíamos aquí. Aquí, como saben, en Ceuta... Pues tenemos bastante más catálogos, modelos y variedad... De Game & Watch. Máquinas de Game & Watch de Nintendo. No máquinas de mierda de... No. Máquinas de Game & Watch. Todas. Las tenemos aquí. 2.400, 3.500, la de Donkey Kong doble. Todas. Las tenemos todas. Y el que marque menos, pues yo tenía... La de los vaqueros, de cuatro botones. Yo tenía la del Octopus. Yo tenía la de Snoopy. Yo tenía unas pocas. La de Popeye. La del parachute. Cada uno tenía la suya. Y fíjate tú, si éramos shimbers... Que el viernes... Estábamos allí. Claro, yo lo he hablado muchas veces. La burbuja, Anakim. Eso, Puerto Franco de Canarias, Ceuta y Melilla. No la habéis tenido el resto de los shimbers peninsulares. Nosotros sí. Resulta, Anakim, que nosotros cogíamos el viernes... Y con un amigo confianza tú le decías... Mira, vamos a cambiarnos este fin de semana. Y decía, vale. Y tú sabes lo que hacíamos. Cogíamos la máquina. Le dábamos la vuelta. Sacábamos la pila o el par de pilas que llevábamos. Se la damos sin pila a nuestro compañero. Nuestro compañero hacía lo propio. Y a lo mejor tú tenías la de Snoopy, que era lila. Tu colega te daba el Octopus, que era roja. Y tú tenías la máquina de Snoopy, como eran Game & Watch iguales. Te servía la tapita. Y cada uno... Che, Neotech. Cada uno con su pila. Eso es lo que hay. Tú juegas mi máquina lo que quieras, pero las pilas no me las fundas. Éramos así de Simbers. Se os lo juro, ¿eh? Nos quedamos con nuestras pilas, tío. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú te ibas con la máquina, por ejemplo, el Snoopy, que era lila. Era un color lila así como rosáceo. Y seguro que Anaquina ha hecho lo mismo. Y el tapón, ¿verdad? Y la tapita de atrás era roja, si era el Octopus, o Saburdeo, o verde, si era el Parachute. Yo me acuerdo perfectamente de los colores, vamos. Porque las he tenido un montón. La de los vaqueros era amarilla. Esa cosa la hemos hecho aquí, vamos. Negociado. Sí, sí, Alexis. Yo te presto la máquina, pero las pilas son las mías. Las pilas son las mías. Caldrogo, nuevo seguidor. Pues, muy buena noche y bienvenido, ¿eh? Sí, señor. Eso era, aquí eso era lo que había, ¿eh? Mercado. Teléfonos rojos, ya lo saben, ahí con todas esas. Fijaros las de accesorios que tenía la Game Boy, tío. Buf. Las pilas, pues claro, tú ibas a bazar. Yo no sé allí en tu parte, Anaquín, pero aquí, Family Computer, había en todos los bazares. Te costaba 6, 7, 8.500, con muy caro. Y hay muchos, yo no sé si ahí habéis tenido bazar, bazar Marisol, Marisol y todas estas cosas que eran cosas que teníamos aquí. Los nombres que tenemos aquí. Marisol, Kuma, pues, un montón de cosas, tío. Bueno, algún día hablaremos tú y yo de esto. El día que vengas aquí a charlar, ¿eh? Te hablaremos de eso porque tengo material, ¿eh? Tengo material que algún día pondré a disposición de todo el mundo de manera gratuita en un PDF. Tengo material extraído de, claro, eso lo llaman los hindúes, el bazar, de recortes de prensa local míos, de aquí de la ciudad, donde venían los bazares, los anuncios de cuánto valía una consola, de qué consolas vendían y a qué precio, por si alguna vez alguien todavía piensa que gente como Anaquín y como yo, cuando contamos estas cosas estamos en plan inventor. Y no, nosotros hemos vivido en una burbuja, gracias a esos bazares que importaban directamente desde Japón y desde Asia, nosotros vivíamos en una burbuja retro, pero no retro, sino tecnológica que ni siquiera al corte inglés. Es decir, aquí mi primer... O sea, yo fui de los primeros a la ciudad a tener un minidisc de Sony y el minidisc a mí me costó 68.000 pelas. Cuando tú ibas al corte inglés te costabas 100 o 120.000 y yo tenía un minidisc de Sony. Los Digman por 15 o 18.000 pelas te llevaba uno de Sony. Recibamos el último modelo, ¿eh? Wallman y todas estas cosas ni te cuento. Doble pletina, puff, eso de aquí era... Claro, aquí venía gente de la península a hacer ese tipo de compras. No había movidas después la aduana en Algeciras ni nada. Claro, aquí de todo, igual que aquí, igual que aquí, igual. Una cosa loca, una cosa loca. Y todo eso lo estoy documentando con prensa local, en la hemeroteca, para un día sacarlo y que la gente vea que realmente había un... O sea, nosotros estábamos tres, cuatro pasos por delante que el resto, pero vamos, totalmente, ¿eh? Marcas de alta fidelidad como Sharp, Itachi, Panasonic, Sanio, Sonic... Bueno, relojes, relojes a los que quisiera. Todas estas marcas, tío. Kenwood, Pioneer... O sea, esas cosas estaban aquí desde que yo tengo memoria, vamos. Bueno, pues... ¿Qué consola portátil comprar? En el teléfono rojo. Aquí te lo... Aquí te lo contaba. Y con esto, diversión 4x4, o terminaríamos después de 2 horas y 20, que no está nada mal, esta sección de kiosco. Oye, qué fuerte el aplauso, ¿no? Que ni das mal, ¿no? Oye, que ha habido donaciones para La Palma, ¿eh? Sí, señor. Fugazi, de pelos... Ahí han puesto su granito de arena, ¿eh? Pues muchísimas gracias a todos. Ha habido también followers, suscripciones, pues ya, pues ni tan mal, ¿no? Fuerte el aplauso para todos ustedes y mañana no se lo pueden perder, ¿eh? Mañana no se lo pueden perder, bajo ningún concepto, ¿eh? La entrada por la puerta grande de la Antonia. Que, por cierto, no me ha dicho de qué. ¡Ah! Una exclusiva antes de irnos. Venga, exclusiva, exclusiva, exclusiva. Bueno, exclusiva en realidad no. Pero bueno. Quiero enseñarles... Quiero enseñarles, para que me den su feedback... Quiero enseñarles, para que me den su feedback, una cosita que Juan de 30 a 50 está desarrollando para el canal. ¿De acuerdo? Y es lo siguiente. Como saben, la intro, el overlight y todo lo que ustedes tienen en pantalla es obra de Juan de 30 a 50. Yo ya os dije que... Si tengo que pagarle, le pago o lo que sea, que yo quería renovar. Y me ha mandado un... un boceto de lo que él piensa que molaría para el Antra. Y oye, aprovechando que tengo ahí a Archie, Marfugazi y a más gente del Antra, Anaquín también, pues quiero que me den su opinión a ver qué le parecería, qué le parecería a ustedes para cuando hagamos programa de Lastra lo que les voy a poner a continuación. Esto es exclusiva. A ver qué os parece. Ahí. Mira qué cosa. Mira. ¿Qué os parece? Pues yo creo que se merece un aplauso, pero de lo gordo, ¿eh? Qué maravilla. Brutal, ¿eh? Le digo que... Le digo que qué os parece, ¿eh? Porque si desean o... Algo animado se hará, ¿eh? Si desean alguna modificación a Dom o tal, pero bueno, yo creo que con esto... Con esto Verley podíamos hacer virguería, ¿eh? Así que... Le he pedido uno por sistema, ¿eh? Y recuerden que al igual que hace el bueno de... Al igual que hace el bueno de... De Juan Carlos con... Con Retro Virtual Machine. Esto lo hace él. Esto es trabajo suyo, ¿eh? Esto es trabajo suyo. Y la verdad es que, bueno... Este es el primero que me ha mandado. Es versión 1.0. Este vale para los demás. Qué cabrón en aquí. Este es versión 1.0. Y espero que... Bueno, pues si les ha molado, pues le digo... Oye, Juan de... Bueno, el chat se pone... El chat va aquí, hombre. El chat va... Vamos a ver dónde tengo el chat, mira. Vamos a hacer un experimento. O sea, que tan mal no queda, ¿eh? Tan mal no queda, ¿eh? Cosa como son. El chat se pone aquí. El chat se pone aquí, o sea que... Que no es un periquete, ¿eh? Bueno, amigos. Pues de verdad que ha sido un placer estar aquí... Pues eso. Dos horas y media con vosotros. Con la sección kiosco. Que yo ya sé que la sección kiosco ahora... Pues es más larga que cuando teníamos microhobies. Por una cuestión obvia de contenido. Muchísimas gracias a los nuevos seguidores. Recuerden que mañana a partir de las 10... Evento especial de Halloween con el Joker y más sorpresas. Y ahí lo dejo. Espero que lo hayan pasado bien. Que tengan sin duda un feliz fin de semana. Si mañana no pueden venir, pues se lo tendrán que contar. Se lo tendrán que contar y que ustedes se lo perderán. Pero bueno, oigan. Que bueno, que ustedes sabrán. Que yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. Así que, venga. Como siempre, muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de Radiant Play. En este caso, el boss Benabite. Carlos Peregrin. Retroabuelo. Arnau. Elric. Y Flunky. Que lo tenemos ahí el agregado. Vips y resto. Ya lo saben, que no menos más importante. A37 es Alexi desde Argentina. Fuga. Zigabón. Randan MSX. Don Javier Pellicer. Neotec. Grande Amig. Bonanit. Pac. CPceros. El Shema. Albatros. Alconde. Anakim. Angelope. Aten. Axe. Benedictiner. Bob MCK. Shelley Persephone. Ciberpla. Damián F0. Diego Shooter. Slamot. Eberine. Fisistema. Fiandrón. Fran Stalker 79. Go With Him. Grego Guerrero. Guanchete. Hillman. Idelgar Hachu. JKCU. JH. Kabuto. Sí, señor. K drogo. Muchísimas gracias. Lencio Esp. Iledry Wolf. Maduare 2. Mazepa. Migrumaz. Mike VK. Grande Vallecas. Nella. Oberillam. Piccaro Games. El bueno de Doznar. Proyecto Megadrive. Rindog. Rimastino. Rizocaki. Saralna. Scatman. Isaias Spectrum 32. Spectrum a secas. Slipped Clare. VK. Vómito Borsum. Y Gizcarte Bain 3. Oye, pues ni tan mal. Así que, muchísimas gracias. A descansar. Recuerden que hoy cambian la hora. Y recuerden, como digo siempre, que lo más importante es... Ya lo saben. Pasadlo bien. Jugad mucho. Y saludos. Adiós. 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 All over my face What is a boy to do Good night everybody